¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, señores, lo he dicho, en agosto estamos haciendo muy poquitos directos porque hace muchísimo calor y estoy intentando descansar, desconectar porque llevo muchos años sin tomarme vacaciones ni descanso y he dicho, mira, voy a aprovechar agosto que es una época de temporada baja. Pero, si te apetece, ya sabes, estamos en la descripción, tienes el enlace, estamos en directo a partir de septiembre, estaremos retomando la rutina y todo. Pásate por allí para saludar, dejate un buen like en el canal, o sea, un follow, mejor dicho, si tienes algún prime, sueltetelo también, si no un tier 1, suscríbete. Y nos vemos ahí más a menudo, haré algún directito ahí en agosto, ¿vale? Sobre todo los sábados, yo creo, alguna promo, algún jueguillo y demás, por lo cual eres más que bienvenido, ¿vale? Dicho esto, recuerda, tienes el enlace abajo en la descripción. Vamos a darle caña, os va a encantar este juego, de verdad, os va a flipar, pero me lo voy a pasar entero. Supongo que lo grabaré en dos días porque es un juego que dura entre 10 y 12 horas, dependiendo de lo hábil que seas, es un rock-like, souls-like, entonces, dependiendo de lo hábil que seas, te dura más o menos. No tan rápido, templaria. ¿Qué hemos ganado? Uno de regeneración de resistencia. Vale, os cuento. Tenemos un set de tal. Tenemos armaduras. Voy a ponerme aquí. Tenemos armas, escudos, o sea, armadura a mano, armadura de segunda mano, armadura y tenemos como un talismán. Todos esos objetos los podemos ir cambiando a lo largo de la partida, consiguiendo cosas mejores, obviamente. Debajo de estos objetos hay consumibles, que los iremos recogiendo. Aquí tenemos buffos y de buffos, ¿vale? Que iremos consiguiendo. Hay buffos que ganas de forma aleatoria. Por ejemplo, si bloqueas muchos ataques, te pueden dar un buffo con el que eres más fuerte. Si te pegan mucho, igual te meten un buffo en el que recibes más daño, cosas así, ¿vale? Es muy aleatorio. También porque en el juego juegan entes divinos que influyen en tu gameplay, ¿vale? Si juegas muy mal, te pueden meter de buffos. Si juegas muy bien, te pueden dar buffos. Las entidades divinas, los dioses y tal. Tenemos armadura, vida. La armadura es el escudito. La armadura viene dictada por tu pechera, ¿vale? La vida puedes conseguir, bueno, por esto, por los talismanes, pero también puedes aumentarla, ¿vale? Resistencia, que es la barra amarilla, ya sabéis, como un souls. Y luego tenemos 60 puntos de fe, ¿vale? La fe se utiliza para castear hechizos y también para activar altares. Hay altares y puertas que se abren de forma permanente a lo largo de la partida, ¿vale? Para que estén activas en tu siguiente partida. Ya lo iréis viendo todo eso, ¿vale? Bueno, nuestras estadísticas a la derecha. Daño crítico 30% aumentado, aturdimiento crítico, no sé muy bien lo que es. 2% de probabilidad de fallar. Regeneración de resistencia, 6. Regeneramos ahí de resistencia por segundo. Dolores y de movimiento, 10. Y fe, 60 y 60. Todo eso lo iremos aumentando a las estadísticas a medida que avancemos en el juego. Matemos bosses, etcétera, etcétera. Ya lo iréis viendo, ¿vale? Atacar y bloquear. Bueno, el juego no tiene mucha complejidad en su gameplay, para nada. Tenemos bloqueo y tenemos ataque básico, ¿vale? Ya está, no hay más. Unas benditas, vale. O sea, no tiene más complejidad, es eso. Esto es el tutorial, ¿vale? Aquí llegaremos a un punto en el que lucharemos contra un boss y después del boss empezaremos la partida de verdad, ¿vale? No me había preparado. Que no me envenene, que no me envenene esto. Vale, esto creo que tiene que ocurrir. Mira la enfermedad y su efecto. Carrea de la exiliada, me duele cada paso que doy. Debo rezarle a Dios para que me cure. Reza o muere, dice. Vale, aquí. Están las estatuas purificadoras que te cuestan 20 de fe. Las estatuas sanadoras que te curan. También hay como... Altares que te dan objetos y les rezas. ¿Veis? Esas volutas blancas son fe. Y luego están las volutas violetas que son, digamos que la moneda con la que avanzas en el juego. Con la que progresas. La meta de progresión, ¿vale? Vale, estas son armaduras de placas. El primer consumible que tenemos es una venda, te cubre uno de vida. Y lo otro es una placa. Que te aumenta la armadura, te la recupera, ¿vale? La armadura, evidentemente, es lo que se interpone entre el daño y tu vida, ¿sabes? Buena. Veo un viejo guerrero. Lea esto atentamente, intruso. Siento que estas criaturas las controlan de algún modo. Tómate tiempo para observarlas y lo verás. Todos sus movimientos y pensamientos son predecibles. En efecto, estos monstruos no piensan como las personas. Sin embargo, han introducido una idea en lo que queda de su cerebro. Detenerte a ti, el intruso. Cuídate. Vale, me llevo esto. Esa trampa se vuelve a activar, ¿vale? Usa el mapa para ver dónde estás. Esto es el mapa, ¿vale? No puedes ver mucho más en detalle. Pero los mapas te revelan qué hay en las salas. Espera un momento. Estos son flechas. Creo que puedes recogerlas. Estoy seguro. A ver, ¿qué cuenta este? He visto una palanca en el otro lado. Si tuviésemos algún tipo de proyectil. La plataforma... Para activar la plataforma. Vale. Hace que esto es para avanzar. Entiendo que sí, ¿no? Pero abajo... Puedes soltarte. No sé muy bien cómo. Ok. ¿Puedo lootear esto? No. De verdad, enemigos así que recuperes fe. Mira, eso es una armadura, ¿eh? Capa de enfermizo. Mira, tiene uno menos de armadura, pero... Aturdimento crítico 6%. O sea que es mejor. Y te cambia visualmente también. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Es que hay que subir arriba. Vale. Aquí hay un botón, ¿no? Sí. Mira aquí. Vale. Y aquí tenemos... Aguas negras. Te vuelve violenta en una sala. Esto creo que te aumentaba el daño. Por cierto, no sé si hay daño de caída. Vale. O sea, aquí no me hago daño porque la caída es corta, pero no sé si te caes desde muy arriba. No reces por este pobre diablo. Me ignoró. Deberías gastar tu fe en intentar abrir esa escondenada puerta. Cielos, ¿qué me está pasando? Qué cansancio. Los males del exterior jamás han sido tan agresivos. Espero recuperarme pronto. Todo saldrá bien, amiga. Tengo las herramientas necesarias para lograr un sangrado limpio. Esto debería calmar el dolor. ¿Veis? Hay puertas como estas en la partida que te llevan a zonas nuevas o te abren habitaciones con tesoros y cosas así. Esta es una estatus sanadora. Esto te recupero la vida. Me falta uno de vida, así que... Dale. La fe máxima, evidentemente, la puedes aumentar. Porque hay altares y puertas que te piden 80 de fe, 120 de fe, cosas así. Y claro, con 60 máximo no puedes abrirlas. Si lo que hagan es suficiente, evade las amenazas. El hijo del limbo. Este es el primer boss tutorial, básicamente. Puedes matarle a flechazos, ¿eh? Como más critiquín, ¿no? Unas vendas. Bien. A ver, puedes matarle a golpes, pero bueno. Ya que es el tutorial. Es un poco cobarde matarle así, pero... No sé, aquí moriremos igualmente, ¿eh? Me recupero esto. Yo qué sé, me tiro esto para hacer más daño. Esto creo que son bombas, ¿verdad? A ver. Esto que he pillado aquí. Ídolo impío. Lanzo una explosión. Espérate, ¿me hace daño a mí? A mí no, vale. Aquí moriremos igualmente. Llega la espadachín esta. Otra polilla traída por la luz. Patético. Esto es como los Souls-like, ¿sabes? Que el boss de tutorial te mata o no. No temas aquello que te hace más fuerte. En pie. Si te mataba el boss, pues pasaba lo mismo. Tu peregrinaje se convertirá en un comienzo eterno. Buena suerte. O sea que no tengo opción a pelearle. Igual si te dan opción a pelear con esta espadachina. Igual. Imagínate, si eres muy hábil. Pero bueno. Refugio de los impuros. Esto es el lugar... El hut, ¿vale? Una guerra solitaria se adentra en el abismo. Bienvenida al refugio de los impuros. El único lugar cálido que queda en el templo. La Inquisición a veces puede ser un tanto extrema y destruir todo lo que teme o no comprende. De vez en cuando el exterior manda a alguien como tú al templo. ¿Cómo? ¿Un templo sin escuadrón? Esto sí que es nuevo. Ha hecho pensar a mi viejo cerebro gangrenoso. No te olvides de venir a ver al barquero siempre que vuelvas al refugio de los impuros. Tendré algunas ofrendas para ti. Vale. Esto es el hut principal donde vas a aparecer siempre. No se parece para nada lo que me habían dicho. ¿Qué puedo hacer, Sainarmand? Y aquí iremos desbloqueando cositas nuevas. Arrollaos ante la luz. Responded su llamada. ¿Te querés? Arrollaos ante la estela sagrada. Esto no sé qué es. ¿Vale? Esto no me acuerdo. Esto lo vas como aumentando o algo así. Y mira, consigues probabilidad de crítico, resistencia, daño y tal. Esta progresión no la recuerdo esa. Allá abajo está la entrada a la mazmorra. ¿Vale? Y ahora veréis cómo se configura cada run y cómo se juega. Vamos. Este es el pozo en el que tiras las volutas violetas y consigues progresiones. ¿Vale? Mira. La primera línea de progresión te pide, por ejemplo, este te pide 30 para reducir el fallo. Esta para regeneración de resistencia, crítico, etc. Y luego están las mejoras tochas, que son estas. Piedra afiladora. Piedra usada para afilar hojas. 5 de daño. Enemigo que eliminar. Yesebel la errática. Si matas a Yesebel la errática, que es un boss en el pueblo afligido, consigues esa mejora permanentemente. ¿Vale? Y las demás tienes que comprarlas. Y para acceder a las de arriba, ¿veis que hay un 2 aquí? Significa que tienes que darle al menos 2 de estas. Comprar al menos 2 para que se desbloqueen las de arriba. ¿Vale? Y las de arriba son más caras, etc. Etcétera. Son los primeros que conocerán la respuesta. Dios conocerá a su pueblo. ¿Cuánto llevas formando parte de la cruzada? ¿Has realizado una ofrenda al creador del universo? ¿Has realizado una ofrenda al creador del universo? ¿Has realizado una ofrenda al creador del universo? Bueno, estas campanas... Creo que puedes tocarlas en un orden y pasaba algo, pero no me acuerdo. Y no te cae los impuros y no se puede entrar. Todo esto lo iremos abriendo poco a poco. ¿Vale? Escupe. Esto es un teleport. No tendré fuerzas. Esto tampoco lo recuerdo. Esto no sé qué es. Me parece que aquí ibas poniendo como las gemas de los bosses. Espera, igual estoy flipando, ¿eh? Vale. Gracias. Sin el equipo adecuado morirás. Venga a verme a menudo si quieres sobrevivir. Vale, este herrero mola un montón porque aquí vas consiguiendo las diferentes armas y magias y demás con las que puedes iniciar cada run. ¿Vale? Al principio tienes esto. Gladius oxidada y escudo de madera. ¡Pum! Vamos, que Gladius es una mierda. 4% al fallo, 5% al crítico, 17-29. Y las son de madera, que es una mierda. Ni crítico ni fallo. Las termitas lo han devorado. Escudo de mierda. Pero vas consiguiendo armas y cuando las consigues, las desbloqueas para el herrero y con cada run nueva puedes empezar con esas armas. Eso está guapo. Este es el escriba que te va dando misiones. Mi pregunta es... Hmm... No veo nada. Alguien está bloqueando la luz. ¿Qué? ¿Tú eres quien bloquea la luz? ¿Quién roba la concentración? ¿Una mujer? ¿Qué quieres? ¿Una hija de perra con víctima lechora? ¿Una noble templaria en busca de redención? ¿Quién eres? Démonos prisa. Hmm... Ya veo. Así como puedes ayudarnos, templaria. Sigue nuestras instrucciones y vuelve a mí. Una y otra vez. Y ganarás mucho. Tu primera misión es la siguiente. He oído que algunas criaturas han empezado a proliferar dentro de la mazmorra ancestral. Son pequeñas, lentas y grises y a veces caen del techo. ¡Qué graciosas! Mátalas. Están en la mazmorra ancestral. Son grises y a veces caen del techo. Mata media docena y puede que... Bueno, puede que más. Si queremos evitar una plaga, tendremos que controlar su población. Están en la mazmorra ancestral. Son grises y a veces caen del techo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Otra más que viene a alimentar el templo. ¿Qué? ¿Una templaria sin compañía? Blasfemia, locura. No me importa lo que hagas aquí. Para mí no eres más que basura. Bienvenida a tu nueva vida. Mata al menos uno de ellos antes de morir, mujer. Vale. ¿Esto qué era? El arte de la guerra por Sorel. Aquí te explican todo, ¿vale? Lo que es el daño crítico. El aturdimiento crítico. Aturdimiento crítico. Probabilidad de infligir un golpe crítico con armas con aturdimiento. Ah, vale. Ok. Y aquí empieza la mazmorra, ¿vale? También hay más caminos. Esto está cerrado. Aquí hay un colega que no se cuenta. No tendré fuerzas. Hay un dumbi de entrenamiento ahí. Estas son las cloacas. A las cuales no puedes acceder tampoco ahora. No sé si son caminos alternativos. No me acuerdo. ¿Caminos alternativos de la mazmorra? O zonas del propio hut en el que hablas con NPCs. No me acuerdo. Va, primera run, señores. Vale, aquí se empieza siempre la mazmorra ancestral. Aquí, ¿vale? Aquí hay una exclamación. Exclamación significa que aquí empieza la quest, ¿no? Hay que matar... Mira, hay que matar a los mierdas esos. Hay que matar seis. Me cago en Dios. La estaba viendo, ¿eh? Cuidado con este. Vale, uf. ¿Quién me ha soltado? Ah, garras. Uñas de Basilius. No entrará en la forja. ¿Qué significa esto? Que hemos desbloqueado este objeto para empezar con él. ¿Sabes? Pero voy a armar esto. Hay que mirar siempre si hay trampas. Luego, al final, te las acabas aprendiendo. ¿Sabes dónde están las trampas y demás? Cuidado. Joder. Vale. Eh, armadura. Bien. Por ahí no se puede pasar. No sé si veis bien. No sé si tiene buen brillo el juego para que... Para que veáis cada detalle. Cofre. Benditas. Bien. Mira, puerta. Esto lo puedes abrir con la fe. Una plataforma se está moviendo. Aquí tenemos un camino. ¿Tú qué quieres? Este es el altar de la redención, hija mía. Si cometes un error grave, ven aquí a rezar. Puede que te otorguen la absolución. Pero no olvides que todo tiene un precio. Robar te hará conocer el látigo. El adulterio hará que te ahorquen. Y el perjuicio te llevará a la abnegación. Esta puerta. ¿Veis esta puerta? O sea, esta pared que está agrietada, puedes romperla. Si tienes explosivos o si tienes un arma contundente, algo grande, un mazo, la puedes abrir. La plataforma esta no es, ¿no? Entonces esta de aquí. Vale, esto es otro camino. ¿Veis? Tenemos el camino hacia arriba y hacia abajo. Es un camino distinto. Podríamos ir a por el de arriba o podríamos aprovechar e ir a por este. Y en otra room, tomar el de arriba. Es un camino distinto. Este nos lleva para abajo. Estos. Estos símbolos que hay aquí. ¿Vale? Aquí pone losa antigua. La interrogante. No sé qué son las losas antiguas. Y lo otro es un altar de rezo. El altar de rezo es en el que... Donde puedes pedir la absolución y tal. Supongo. Y aquí hay dos altares de rezo también. Una explosión. Con la explosión podríamos abrir las puertas, los muros agrietados. Si encontramos uno, lo podemos reventar, ¿vale? Bien. Creo que si caes en los pinchos de abajo, es muerte instantánea. Por cierto, hay un buffo, si no me equivoco. Si bloqueas varias veces, creo que te dan un buffo. Es como una bendición. Vamos a probar. Una más. Vale. Me cago en su puta madre. Mejor de tu prisión en una sala, ok. Voy a recuperarme la armadura. Esto es algo, ¿no? Guardado en la biblioteca. Dos de siete. Los mitos despertaron curiosidad dentro de la primera parroquia. Yo creo que no son más que historias y leyendas que describen la historia de nuestros dioses. En efecto, nuestros. Qué blasfemia, qué error. Lo veo, joder. Otra inyección. Esto no sé qué es, tío. Eso es un altar de rezo que sale en el mapa. Esto es otro altar de rezo. Cien, ¿ves? Esto es algo especial, pero no podemos acceder a esto. Porque tenemos de máximo de fe 60. Esto está gritado, ¿verdad? A ver. Lo que hay una cosa en el juego, y es que no puedes saltar. Una vez te tiras hacia abajo, no puedes volver. Entonces esta tatua te permitirá encontrar el camino de vuelta desde el refugio. ¿Ve? ¿Uy esto? Espadón del herrero. Muchos orgullosos guerreros han muerto aquí. No eres la primera persona en poseer esta espada. El Gladius. ¿Y la otra? Espadón del herrero. Tiene menos crítico, pero fallo cero, ¿eh? Un conocido cuento popular narra que Basilius llevaba uno en cada mano para defender el templo durante la Segunda Revolución. Uh, no ha entrado la forja. Vale, tenemos la opción de ir por la derecha. O podríamos acceder por el secreto. Vamos por el secreto. Yo voy mirando poco a poco, ¿eh? Cada salto que doy. Esos son 20, dale. Otro salto. Espérate, antes de saltar... Oh, eso es una runa, tío. Voy a activar la runa. Espérate. Muy lento este espadón. Garras nuevas. Ok. Estas runas son permanentes. Hace cubierto conocimientos antiguos. Más fe. Ahora tenemos más, eh... Más fe máxima. Vale, estas runas, de hecho, salen en el mapa, ¿lo veis? Esto no sé muy bien qué es. Esto que está brillando así dorado, no sé qué es. Pero la runa es esta. La losa antigua. La losa antigua es lo que pone arriba. Losa antigua 1 de 16. Son bufos permanentes. ¿Y lo dorado eso qué es? Ah, teletransporte. Ok. ¿Esto lo puedo romper? No. Ahí hay un camino. Ah, chaval. Me ha apuñalado muy rápido. Otro de... Ey, ¿qué es esto? Herrería mágica. Esto es un... Un poder mágico. A mí no me gustan. Un arco. Perfecto. Toma. A ver, puedes ponértelo como arma secundaria, eh. Esto, por ejemplo. Arapos. A verlo. Capa de enfermizo. Me recupera la armadura. Aquí la armadura se recupera cambiándote de armadura. ¿Sabes? O sea, si pillas una armadura nueva, tiene la armadura regenerada. H de guerra. Alterar la función de una herramienta para convertirla en un arma asesina no es nada nuevo. Uy, ¿esto arma? Qué guapa, ¿no? 25. Hostia, pero si quita casi lo mismo que la otra, que es de dos manos. Qué maravilla esto. Todo sanadora. Esto te cura. ¿Por qué pego, tú? Otras benditas. Bien. ¿Estaremos...? Tenemos que estar llegando algún boss, yo creo, eh. Aquí hay dos estatuas de rezo. Dos altares de rezo. No sé qué he conseguido con eso. No veo, eh. Ah, vale, que esto baja. Ok. Lo principal es conseguir volutas violetas. Eso es lo esencial, ¿vale? Voy despacio porque no veo las trampas, tío. Otra vez las garras esas. A ver, antes de ir por el otro lado. Esto no está agrietado, creo. Eh, un cadáver. Antorchita. ¿Cómo onda? Me la puedo poner en la otra mano y puedo bloquear con ella o algo, ¿no? ¿Qué tenemos, por cierto? Menos 0,5 regenación de resistencia. Este monstruo ha alcanzado uno de mis puntos débiles. Me duele cada vez que me muevo. Eso fue porque nos pegaron y tuvimos una probabilidad negativa... ...de que nos metiesen en el debufo, tío. Eso es un botón, ¿verdad? Joder, ya vi un botón, tío. ¿Este es tocho o es la iluminación? Es más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Es como élite. Vale, muertos. Misión completada. Hostia, me han sueltado mil cosas aquí. Agujas blancas. Mejora tu posición en una sala. Bien. Runa de duda, 3. Probabilidad de garantización, 70%. Temores y lamentos irradian de esta gema olvidada. Látigo de penitente. Joder. Ya me mola. Esferia inestable. Es una explosión sagrada, ¿ok? ¿Y esto? Cataplasma extraña. Curve una enfermedad. Uy, estaría bien llevárselo. Mira, podemos soltar un ítem. Lo dejas pulsado. Me llevo esto. Y me quito la enfermedad. Cojonudo. Aquí esto tampoco se rompe. Almaduran mejor que la mía. Tío, hay un botón arriba. Me gustaría poder pulsarlo. Ah, hay otro ahí. No he podido pulsarlo tampoco. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Se fue, tío. Mierda. ¿Y este bufo azul? Ah, la runa, ¿no? Mira, se ha cargado. Hay como 5. Curve una enfermedad, pero te hiere. No sé muy bien cómo funciona el tema de las runas. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Sanadora, ¿no? Sanadora o purificadora. Ah, la otra vez otro botón que no pude pulsar. Es que atacó muy lento. Altarra. Esto es un botón, ¿ves? He pulsado uno, pero había que pulsar los otros tres y seguramente pasaba algo. Altarra es magnánimo. Dale. ¿Qué pasa si te doy 40 de estos? Me das armadura. Que estaría de puta madre llevárselo. Voy a gastar esto. Vale. Perfecto. Mira, esta puerta. Habríamos abierto esa puerta seguro. Había demasiados. Calaveres pequeños, cuerpos grises. Como las manos del demonio. No tienes ni idea de lo rápido que termina. Ascendiendo desde el suelo y cayendo del techo. Ilegible. Ya no obtienes fe. Eso me lo acaban de meter por la cara, ¿no? Se ha como asustado por el relato, ¿o qué? Me hace morra. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa, vostro? Reza esta estatua y te permitirá encontrar el camino de vuelta desde el refugio. Vale. Esto es un cofre. ¿Tú qué tienes? Páginas bendita. Esto te da fe. Podemos hacer esto. Pillarlo. Vale. Cuidado con este, ¿eh? Quieto, quieto. Déjame pegarte a mí. 10% de aturdimiento y daño crítico. Guau. ¿Y esto? Ventilador mecánico. Objeto nuevo. Esto nos aumenta la vida, pero bueno, da dos. Menos reacción de resistencia. No me quita fallo. Pero gano daño crítico y aturdimiento. Me sirve. ¿Esto lo he activado ya? ¿He rezado esto? Sí, ¿no? Espera un momento. Que creo que en lugar de hacer esto podemos ir por aquí. Exactamente. Rezame a esta mina, porfa. Por favor, déjame recuperar esta mina, tío. Tu juego. Eh, rune recuperación 1. Reacción de resistencia 2. Este ídolo dorado irradia esperanza. Te has quitado un peso encima y te sientes más ágil. Ah, vale. Pues prefiero esto, ¿no? Recuperar resistencia. Creo. Esto rellena tu resistencia. No me interesa. Tengo 5 vendajes, ¿eh? Eh. Muro rompible. Se ha abierto una puerta Hay que mirar siempre Si a donde te tiras Supongo que se ha abierto esta puerta, ¿no? Ponte cabrón Esto ya lo activé Hostia, el espadachín este ¡Cuidado! ¡Ah! Por forzar la resistencia, tú Armadura 3 Dale Por forzar la resistencia negativa Hemos ganado un debuffo, tío Joder No puedo pegar, tío La resistencia es una movida Ey, ¿esto? Viajero, creo que he encontrado algo Aquí, detrás de la puerta Puedo sentirlo He podido desbloquear todos los mecanismos hasta ahora Solo queda este Esta maldita puerta bloquea el camino Debe haber una palanca o algo que no he visto Antes vi una pared débil Pero no le di importancia Ahora estoy convencido Que esta era la última pieza del puzzle Ahora no puedo volver atrás Si alguna vez lees esto Viajero, toma un consejo Mantén los ojos abiertos Hay tesoros por todas partes Y sabes dónde mirar Fer radiante Ilumina tu camino por la oscuridad Camino nuevo, ¿eh? Tengo una cantidad de cosas negativas aquí A ver qué hay por aquí Vale, esto es una entrada Voy por la de arriba Aprovechando que he desbloqueado todos los mecanismos ¿Qué era esta mierda, tío? Esto Mejora tu precisión en una sala Ah, vale O sea, me reduce el fallo, ¿no? Porque ahora mismo tenemos ¿Cuánto de fallo? 6% Vamos a entrar aquí Que esta fue la que desbloqueamos El armario de las curiosidades ¿What? ¡Runa nueva! ¿Esto es de fe? Más fe, tío Botón ¿Me abre esta puerta? Sí Carta de un lanzadados La última vez perdimos mucho oro Por culpa de Ezequiel A suerte de que la bestia muera En el espectáculo de esta noche O cataremos el látigo de Mectilda Génesis A ver Sin efecto ¿Puede tardar más en castear? Madre de Dios O sea, ¿puede tardar más en castear? Uy, se ha regenerado este cofre Por la cara, ¿no? Ah, y los enemigos también Gracias, pero no me apetece pelear con vosotros Apaga Pabellón sombrío No sé dónde estoy ¿Dónde se abre esta puerta? ¿Dónde estoy, tío? A ver Aquí hay un montón de conexiones Mira, por aquí arriba había una losa ¿Esto qué es? El armario de curiosidades Vale, con una losa Vale, ya está Genial Hay un montón de secretos en este juego, ¿eh? El mapa está guapísimo Una llave ¿Esto es una llave? ¿La he pillado o la he roto? Aquí abajo hay otra ¡Ay, tí, 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 tí! Aquí hay una puerta Joder, chaval Bien Puta casa, coño Mira, una llave, por fin Llave oxidada La llave de una celda Abre la celda de una cárcel Otra más Tengo siete vendas Siete vendas son siete puntos de golpe Que podemos curarnos ¿Será que puedo abrir aquí? Bueno, ¿puedo abrir arriba? A ver ¿Puedo abrir esto? Le he dado para arriba y se ha gastado No entiendo cómo funciona Abre la celda de una cárcel No, no, no ha abierto eso Baja, coño Vale, veinte de fe ¿Esto qué es? Me he tirado lo de la iluminación Cuarenta Altar de bendiciones Esto es una bendición aleatoria, ¿no? A ver ¿Qué me das? Ahora me... Tío, 60 6% de crítico Se abierte una puerta Puede ser que se haya abierto La de arriba, ¿eh? Vale Es que no sé cuáles son las puertas Que se abren, tío Perdón, las... O sea, con las llaves estas ¿Qué coño abro? Ah, mira, se ha abierto esta Ah, muro rompible, tío No tengo para romperlo El personaje casi atraviesa el muro No puedo atravesarlo Si tuviera un mazo Lo que puedes derribar Con una hostia Buenísima Ay, 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 ay ¿Pero cómo? No entiendo cómo abrir las puertas, tío Con las llaves De verdad que no lo entiendo ¿Cuáles son las putas celdas? Entiendo que son las de arriba Pero estas no se pueden abrir O sea, yo le doy para arriba Y no suena ni nada Igual que esta ¿Sabes? ¿Le doy? Tiene pinta que es esta Porque se ilumina Tiene bastante rango, eh El hacha esta Vale, muérete No tengo suficiente fe Bueno, es que ya no puedo ganar fe Uy, esta laguita Cuchilla de celote Más tres de fe Al golpear a un enemigo Ok Los teletransportes No es que tú luego puedas elegir A qué teletransporte Te teletransportas Sino que Creo que solo funciona El último teletransporte Que activas ¿Sabes? Lo cual es un poco Mierder ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¿Un boss? ¿Esto qué hace? Ilumina tu camino Por la oscuridad Tengo fallo Menos 14 Uy, es un boss Adonias El enviado del rey Bueno Espero que valgas más Que los anteriores Ah, esto va a ser Una especie de De guantelete Me mola Hasta que luchemos Contra él, ¿no? Bueno Dame un reto De verdad Hijo de puta Estos son débiles Vale Bien Ahora tú busques Venga Levanta Puede que seas más fuerte ¡Hostias! Uno menos Buah, me flipa esta hacha Tiene un montón de rango Sigue escoleando, eh Impresionante Enemigo derrotado Ah, que no es un Bueno, es un boss Pero No hay que luchar contra él Por fin Puede que seas una contrincante Digna de mi tiempo Pero no No pelaré contra ti No te preocupes Valiente dama Más allá de esta dirección Vive un verdugo loco Controla esta parte del templo Y mira a tu alrededor Toda la mazmorra está en decadencia Esta es su obra maestra Sin embargo Pareces lo suficientemente fuerte Dejaré que te vayas Suspira Gladius resplandeciente De Adonias Adonias Temeroso al partir Hacia el piso de los impuros Se equipó con objetos resplandecientes Qué guapa, ¿no? Hostia Crítico 10% Pero es que el hacha Me parece la hostia, eh Bueno, esto tiene bastante rango también Pero es que el hacha Puedes empezar a castearla Desde más lejos, ¿sabes? Nah, venga Cambiamos de arma Oh, muy buena run Muy buena primera run, eh Pabellón sombrío ¿Dónde estamos? Mira, vos Adonias Le envío al rey Si tomas otra ruta En el vídeo que subió Only Rock Likes Por aquí había otro boss ¿Sabes? Algún camino de estos Te lleva a otro boss ¿Sabes? Es que vas tomando diferentes caminos Es un metro y venia Al fin y al cabo Tomas diferentes caminos Encuentras voces secretos Los antiguos Los de 16 ¿Aquí hay una losa? No No, aquí hay una losa, eh Aquí tenemos losa Teletransportador Y altar de rezo Armadura Agujas verdes Ok La llavecita que no había Ahí está la losa La quiero, eh Puta casa, coño ¿Esto qué es? Arco de madera ¿Es el mismo? Bueno Hay que recogerlo todo Realmente, eh A ver esto No tengo fe suficiente Esta creo que es de crítico De daño Menos 10% de fallo Nice ¿Y esto? ¡Más resistencia! Me lo meto por el culo ¡Gurísimo! ¿Por qué fallo? Tengo 12% al fallo Vale Mira, me quedan 10 de fe justo Para esta puerta ¿Qué es esta sala? ¿Qué es esta sala, coño? Vale Porra de huesos Esto es un arma pesada Con esto creo que puedes Tirar las paredes Las paredes que estén agrietadas Creo que puedes tirarla con ella Ingenier Perdón Qué juegazo el Dark Devotion, eh Qué absoluto juegazo, tú El rango de las paredes Bastante XD, ¿no? Creo una nube tóxica Vale Aquí hay un secreto Sí, aquí hay un secreto Nice Esto es para... Vale, espera un momento Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejarnos esto Me voy a llevar la explosión Mejor que esto, ¿vale? Esto me da mejor resistencia A una sala, bueno Igual prefiero la resistencia Antes que el fallo O sea, prefiero la inyección De resistencia Antes que las inyecciones De fallo, ¿sabes? Espérate un momento Chútate una Y si me chuto varias ¿Qué pasa? Una maldición, ¿no? Juramento de estresa Este mejor un G blanco Mejora tu precisión, vale Me he metido aquí Más de la cuenta Llavecita Bien A ver si le encuentro utilidad A la llave, tío Otra aguja verde Vale, aquí tenemos una llave Me meto esto Y me meto esto también Por si acaso hay un Una sobrecarga de Oh, purificadora ¿Esto me quitará Todas las maldiciones? No creo Me quitará una, ¿no? Me quito una sola, tío Vale, ¿y por dónde es? Esto no es, ¿no? Esta no es la ¿Por dónde es? Es por esa puerta Pero ¿cómo entro a esa puerta? ¿Cómo subo allí? ¿Esto es un muro agrietado? No tiene pinta, ¿verdad? Escúchame, no sé Me he gastado la llave Le he dado para arriba ¿Cómo salgo de aquí? No lo entiendo ¿No hay algún botón o algo Para salir por algún lado? Ah, joder Si es por aquí Soy retrasado mental ¿Qué me ha soltado? Espada bastarda Vale Eh, me ha soltado algo también este Máscara de... Máscara de demonio Me da uno más de vida, ¿eh? Pero me quita un montón de cosas ¿Y esto? Espada bastarda Armadura, bien Mejunge de eso Otra llave de esta, tío Ok ¿Qué es este buffo que tengo? El puño Ah, resistencia De resistencia, sí Purificador no puedo Porque no gano resistencia No gano fe No sé por qué son las llaves Te lo prometo, ¿eh? Otra más aquí Qué hostias pego, ¿eh? Puff Un licor ¡Eh! El licor Vale, en esta sala que hay Dos altares de rezo Aquí no puedo Ah, sí puedo entrar Estoy llegando bastante lejos Para mi primera round Bastante, bastante, bastante Hay muchos caminos, tío Cuando empiece a haber tantos caminos Me agobio Escudo de Sorel Sorel fue un templario de alto rango Muy respetado Murió en el templo Como muchos otros Me va a llevar Se ve guapo, ¿eh? 4% de daño de cuchilla Ok Cuchilla es lo que utilizo yo, ¿no? Entiendo Mira esto Se abierte una puerta Venga Vamos por aquí No voy a complicarme En explorar todo Porque me vuelvo loco Senderos sangrientos Joder Muerte, coño Porra de huesos Eso ya lo he recogido, ¿verdad? No puedo subir Bien Por aquí ¿Vale? Seguimos en los senderos sangrientos Aquí no hay nada especial Un altar de rezo solo Fallo Ya no me caben las vendas Tengo 9 El problema es que más adelante Tienes que ser ya Más cauto Que camino tomas ¿Vale? Para poder llegar a zonas nuevas Runas nuevas Etcétera, etcétera Otra runa Aturrimiento, año crítico, 50% Vamos a cambiar ¿Se me ha roto la otra runa? Esta puerta está abierta Y no sé por qué Vale, eso es otra zona ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Esto es un camino? No, esto no es ningún camino Seguramente hay un loot Y poco más Efectivamente Y Una sala secreta Altar el magnánimo 60 Una sala secreta Ok Lático de penitente Esto ya lo pillé antes Está guapísima esta espada La espada del boss Claro, y empezar con esta espada Va a ser bastante top Así que lo de no poder ganar Fe me está jodiendo Sendero sangrientos Eh... Aquí hay un arma Me acuerdo ¿Vale? Aquí hay un arma importante Que no deberías perderte Bajo ningún concepto Mirad ¿Cómo lo hago, tío? Aquí Aquí abajo ¿Vale? En este cadáver Hay un arma muy guapa Esta La espada de Isidore 10 a 20 Pero esta espada Pega fuego Está muy guapa Lo que pasa es que No sé si será mejor que la mía Yo creo que no, eh Aunque tiene menos fallo Esta espada está muy guapa Me la llevo Para que la veáis ¿Vale? La espada de Isidore Mola muchísimo Es muy buen arma De early game La del boss es mejor Pero la del boss Podemos empezar con ella En la siguiente run Así que No me importa mucho Perderla ahí Piezas de armadura Genial Hay que mirar siempre Donde caes, eh ¿Veis? Como mete quemadura Tiene un ataque básico O sea, tiene un ataque base Muy pobre Bueno, me quito las llaves Que no sé para qué funcionan Tiene un ataque base Muy pobre Pero luego también Tiene el efecto de quemadura ¿Sabes? Está bastante guapo Aquí hay dos salidas Derecha y abajo A ver, podemos ir por abajo Mira, otro élite Entiendo que eso es un élite ¿No? ¿Qué no me ha matado? Eh, eso es nuevo, eh Eso es azul A ver, ¿qué es esto? Alfanje de ultramar ¿Qué ha sido ese efecto? A ver cómo hago esto, eh Spice y dores Protege ¿Cómo? Protege de enfermedades Ponía Protege de enfermedades en una sala Vale, pero no me las quita, ¿no? ¿Qué era el mar... ¿Qué es esa animación de martillo azul? ¿Qué significará? Hostia puta Esto huele a boss, ¿no? Cruz de plata Cuatro de salud Pero gano... Vale, gano fallo Pierdo crítico Bueno, gano... Gano dos de salud Igual merece la pena, eh Puedes encontrar páginas sagradas al leer Páginas sagradas creo que son las que te dan fe Pueblo afligido, eh Aquí es donde está la GSB, esa Aquí es donde está la GSB Ok Página bendita O sea, hay que soltar esto Pillarla Es la única forma que tenemos de ganar fe, tío Con las páginas benditas estas Y ahora me tengo que soltar aquí, ¿no? Coño He hecho mal llevándome esta arma, tío Te vuelvo violenta en una sala, no sé qué No quiero nada de esto ¡Runa! ¿Esta qué es? ¡Resistencia! Un poquito más de resistencia Igual son 10 de resistencia o algo así Pero hoy está bien A ver, tenemos camino para la izquierda Y camino para la derecha, señores Y un teleport ahí Vamos por la derecha Madre mía, tengo 76 78, 77 ¿Esto qué es? ¿Esta cuál es? O sea, ¿esto de qué es? Este es el que te da recompensas cuando pagas Sí Mogos... no Morkester oxidada No, thank you Cuidado con ese Esto es una puerta Esto se abre Eso hay que abrirlo, esa puerta Ni puta idea, ¿cómo? Seguramente es algún botón por la izquierda o algo así Vuelo afligido ¿Ey? ¿Esto es un NPC? Ah, sí He fracasado No he podido salvarlo Cielos Hace tiempo, joven Había alguien que me necesitaba más que a nada Pero No fui capaz de matar a este niño inocente Podría haberle ayudado Debería haberlo hecho Sigue siendo un pecado matar a un inocente Si es por una buena causa Dímelo Una maldita y codiciosa mujer Le hizo llorar Y sufrir cruelmente ¿Para qué? Esta mazmorra me revuelve las tripas Sabía que no debería haber venido Espero que ardas en el infierno Mextilda Es la segunda vez que la mencionan, ¿eh? Lo del látigo de Mextilda y tal No va a entrar en la forja ¿Por qué? Vale, páginas benditas No va a entrar en la forja ¿Por qué? Vale, ¿qué hay aquí? Aquí solo tenemos un solo camino Aquí tenemos una puerta Hay un solo camino aquí, ¿eh? La armadura no la voy a regenerar todavía Porque si la cambiamos La desperdicio O sea, si cambio la armadura Por otra Que esté buena Desperdicio a la placa Un élite Vale Quitamos al tontito este Tiene pinta de que los élites sueltan Flechas más rápidas Buen buffo, ¿no? A ver Al practicar con mi arco He aumentado mi letalidad Y mi precisión Parece que mis flechas Están benditas Flechas más rápidas Vale Ah Ostias Qué guapo, ¿no? De puta madre Látigo de penitente No sé qué No sé cuánto Te vuelve violenta en una sala Eso estaría muy guapo llevárselo, ¿eh? Lo que qué me puedo quitar Otra de placas Que de puta madre Eso no se puede abrir Lo de violenta en una sala Estaría guay llevárselo ¿Esto qué era? Esto era resistencia Precisión Vale, pues no Vale, violenta en una sala Está guay Es un aumento de daño Gratuito, además Menos regeneración de resistencia Coño Menos 0,5 Menos 0,5 Esto no sé qué hace Esta estatua Esto es un boss Vale, teleport Ah, la estatua me recuperó Toda la fe Estatua sanadora Purificadora Ah, vale La estatuita esa Que se ha soltado Como un halo de luz Lo que hace es recuperarte Toda la fe Ok, ¿y esto? Mira Ahora, pues recuperamos La armadura Ah, bueno, espérate Son solo dos de armadura Prefiero quedarme esta Voy a quitarme Todas las enfermedades Qué rico Solo me cobra 20, ¿eh? Voy full bufos, ¿eh? Ok Me curo que no me haga falta Vale, señores Viene boss Y este boss no era fácil, ¿eh? Este boss es jodido Este boss es un hijo de puta A ver, tengo Tres placas de armadura Tengo nueve vendajes Ay Tengo que hacerlo muy mal, ¿eh? El verdugo Triturador de carne Lo único que me gusta Es la espada, tío Mi espada no me mola una mierda Vale Vale Ah Por no rodar, tío Me he confiado ahí Voy a guardar las explosiones Para la siguiente fase Ahora viene segunda fase No os preocupéis Que la cosa no es tan fácil Ahora Me ha dado Sí El problema es que Si te alejas mucho Te hace lo del teleport Ay, Dios mío Como me baiteas Joder Muere, cabrón Me recuperaron toda la La fe ¿Te mueres o qué? La guarida de la naturaleza Corrupta El hacha del verdugo, ¿no? Alabar de ensangrentada La cantidad de vidas Que ha arrebatado esta arma Es tal Que se ha vuelto De color rojo Qué bestialía de arma Vamos con ella Es que La diferencia de daño Es brutal, ¿eh? O sea, sí Es lenta como sus muertos Pero bueno Aquí tenemos Una losa Me corro Vamos con ella A ver qué tal Eh... ¿Cómo es esto? Ah Una nueva ¿Dónde está la loss? Uh, aquí Resistencia, además Hay un pavo ahí, ¿eh? Es un NPC, creo A ver Creo que es un NPC Sí Eh, tú Te has encontrado Con una chica llamada Yael Es una fugitiva como yo Y su pelo es como el tuyo Brillante y sedoso Qué pelo más bonito tienes ¿No? Bueno, pues mala suerte Me dijo que quería encontrar Un tesoro en el área De las prisiones Espero que esté bien ¿No? Bueno, mala suerte Me dijo que quería encontrar Un tesoro Ah Si alguna vez la ves Dile que su amigo Yaeder Sigue esperándola Donde habíamos dicho Gracias No necesito nada más Puedes irte, amiga Por cierto, he visto Cosas extrañas Trepando Trepando Ten cuidado Nos vemos Vale, pero una cosa Eh... Uff Aquí nos hemos dejado caminos Mira, por aquí hay un camino La Yese Velesa Estaba aquí En el pueblo afligido ¿Os acordáis? La Yese Velesa Que nos desbloqueaba Otra mejora Estaba aquí O sea, que tiene que estar Por este camino Por aquí Aquí conecta también Aquí hay una losa Ah, eso ya lo activamos Es que no hay más caminos En el pueblo afligido Salvo este de la izquierda Y por arriba No sé Que también conecta por aquí ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha pasado? Rodar podría causar... No me jodas, tío Bueno, eso quiere... Si me tiro ahí Me muero, ¿no? Esa maldición que me han puesto Me la han puesto por la cara Coño Bueno Más por aquí Ay, me la han quitado La maldición esa La aldea purgada Zona nueva esta, ¿eh? Solo hay un camino para abajo Ok La aldea purgada Ah, no, zona nueva Es la de antes La guarida de la naturaleza Corrupta 6% Aquí hay uno de 14 losas Ah, que es una zona... O sea, es una zona nueva Un mapa nuevo Me cago en Dios No veo ¿Qué coño hay allí? Ah, es un perro de esos Yo qué sé Me tiro, ¿no? ¡Ay, que me tiran cosas! Cuchillo arrojadizo A ver ¿Qué bicharraco es este? Ah, es basura Mierda Semillas corruptas Tú enemigos a tu alrededor Ok Vendajes ¿Y esto? Esta mascota evitará una herida Luciana Camarilla A ver Evitará una herida Uh, o sea Evitará un golpe Altar el magnánimo 90 Justo tengo 90 Vámonos No me falles, coño Ídolo incendiario Crea un muro de llamas Vale Otra parte del templo Otro desafío Aunque este parece Mucho más salvaje Y muy impresible Muy impresible Templarios Avanza con cautela Maza bendita 70 140 Es un sonido Como sagrado Me llevo esta, tío Hace mucho más daño Pierdo crítico Pero Parece que pega Contundente La llevo Hay más caminos Sí, eh Me cago en Dios Ya iremos por ahí En otro momento, ¿no? Vaya hostión Este pego 128 Le he pegado Menos 10 a la velocidad ¿Por qué? ¿Por qué me he hecho eso? ¡Loco! ¡Quieres morir! ¿Qué tanque es? Hostia, voy súper lento Nube tóxica ¡Eh! Eh, espérate un momento No, me he gastado La armadura sin querer Carta rota Un templo del perdido Estoy entrando en el abismo Yo solo Al menos sigo dentro Del templo Mierda Me gasté La última armadura Que me quedaba, tío Son flechas Creo que cuando pasas por ahí Repones las flechas Ah, mira Las recoges Vale ¿Por aquí qué hay? Hay un hijo de puta ahí Vale Te puedes Gracias Detallazo Me cago en tus muertos ¡Qué asco de bicho, eh! ¡Qué asco de puto bicho! ¡Eh! Armadura nueva Vale, me lo llevo Porque me regenera Toda la armadura Aquí no había nada ¿Qué es eso? Mira Comete esa Para lo que le quita No puedo dar dos golpes Con un arma tan lenta, tío Es increíble Vale ¿Esto qué es? Pieza armadura Gracias Esto es altar al magnánimo ¿Y esto? Tratado de no sé qué ¿Puedo bajar por aquí? En plan Ah, sí, mira Puedes elegir No Vale, guay Coño, pues al principio De este mapa Había un torrente hacia arriba Que no Que no baje Igual había algo Qué lindo pega esto Por Dios ¿Esto es purificadora? Oh, me la meto por el culo Purifícame Purifícame otra vez Tengo la de menos 10 velocidad Que me está tocando las narices Vale, esto es una nota Diario de una mujer Uno de dos Hoy mi marido llegó pronto a casa Su cabeza estaba envuelta en ropa sucia Me dijo que hiciera lo mismo Y me sacó a la calle Lo que hubiera bonito y horrible Al mismo tiempo Esporas moradas gigantes Flotándose a nosotros Los hombres más fuertes Entraron en el bosque con antorchas Para encontrar la fuente Esto no augura nada bueno Vale, por ahí Supongo que si me tiro Es muerte Salen unas calaveras flotantes Significa que es muerte No hay que ser muy listo Yo creo Sanadora Aquí tenemos una runa Que hay que activar Como sea Una losa de esas No me jodas Se ha caído el suelo ¿No? Tiene que estar por aquí arriba ¿Qué coño es esto? Escudo de templario Escudo nuevo Vale, ahí no voy a entrar Supongo que eso ¿Es donde lleva? Parece una especie De habitación nueva ¿No? Más benditas ¿Qué coño? Un domador no tiene miedo Esta arma larga Te permitirá superar a las bestias No llores, hijo mío Luego añadió con una sonrisa burlona Estas criaturas están aquí Para protegernos Aunque debes controlarlas O te devorarán El rastreador El mejor amigo De un explorador No jodas Igual puedo tirarla ¿No? No me quito A ver, me puedo meter ahí Eso seguramente sea la runa Tiene pinta Tiene pinta de que puedo salir ¿Verdad? Ah, que es un boss Yo dije Igual es una entrada Como esta de aquí ¿Qué son los estandartes estos? Ni idea, ¿no? Igual es una puerta Como esta En la que puedo entrar Y salir Y estar la runa dentro ¿Sabes? Hay un puto boss Aquí dentro El primero Valvarte caído ¿Vas de pro o qué? Deja de bloquear Mamá huevo ¿Sabes lo que va a hacer? Convearte ¿Va a meter una armadura De estas? No A como me gana Joder, es que Hasta ahora los bosses No se cubrían Este si se cubre Cabrón Pero bueno Y atacas más rápido Que yo, ¿no? También A ver, con calma Le mato, eh Mierda Con calma le mato ¿Y si te disparo Con una flecha? ¡Coño! Dame un respiro Dame un respiro Oh, bueno Estás a un hit, eh, perro Mira esta Has pecado al acabar Con uno de los tuyos Tienes que redimirte Derrota al primero Dice Espada enorme Esta espada ardiente Es como un atizador gigante Le perteneció a uno de tus predecesores Pero me ha atacado él O sea, es un boss Me refiero a este El primero Va a haberte caído Esto no lo había hecho yo nunca Porque me ha saltado el ogro O sea, yo este juego Me lo pasé Hace Seis o siete años No me acuerdo de nada Y creo que nunca había hecho esto Porque me ha saltado el ogro Me llevo la espada esta ¿Le he pegado la estatua? ¿Puedes romper la estatua? No lo sé Oh, una runa Esta es de crítico, creo Probabilidad de crítico mejorado Más 1% es Vale, la sofia ¡Eh! ¡Coño! Déjame ganar espacio Vale, ¿esto qué es? Caparazón Ah, es un escudo Ok Vale, por aquí no hay nada Aquí hay dos salidas Hacia abajo No Solo hay una, ¿no? Hacia abajo Ok Entiendo que es Pero no me deja No me deja montarme aquí Ahora Joder, no me estaba dejando ¿Y esto qué es? Genial No soy muy fan Recupera totalmente la salud No soy muy fan de... Espera un momento De los espadones Pegar tan lento Vale, ¿y lo de redimirse? ¿Cómo va a ser eso? Pesadilla de bichos, tío Pero escúchame, lo de redimirme O sea, me he obligado a pelear con él O sea, no sé No sé, es un boss obligatorio Te metes ahí y ala, a pegarte Está un poco bugeado esto Está un poco bugeado esto Ahora No te des la vuelta, por favor Oh, qué rico Piel negra Uh, puedo empezar con armadura nueva No entiendo muy bien Qué armaduras Se guardan y cuáles no O sea, eso no lo comprendo del todo Armadura del discípulo ¡Hostias! Que no fallo Pero parece bastante top ¿Ves? No sé qué armaduras se guardan Y cuáles no Tiene que haber alguna especie De símbolo o algo Que lo identifique Hay un hijo de puta de estos ¿Esto qué es? Guadaña Guadaña no sé qué Jódete, coño Eh, palillo de Basilius ¿Veis? Esa como sé yo que se guarda O sea, tengo que recogerla Ábreme la puerta Qué juegaso, eh Qué absoluto juegaso Esta mascota Relentiza tus enemigos Vale, pues vamos a llevárnosla Armaduras Esto de aquí No veo que hay abajo ¿Qué hay aquí? Cataplasma Vale Tengo un montón de cataplasmas He perdido a los murcioraguillos Qué rabia, ¿no? Solo duran en esa sala Esta es purificadora Otro cataplasma Purificadora Cojonudo Vale, aquí tenemos Aquí hay una runa, eh ¡No! Guari, 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 guari A ver ¿Qué salida es esta? Ni puta idea Pero quiero encontrar la runa ¿Está ahí? No sé si está ahí No tiene mucha pinta Que esté ahí, ¿no? Tiene pinta Más bien Por aquí Por la izquierda Altar Rúnico ¿Qué es un altar Rúnico? Ah, me va a dar una runa Para el arma, ¿no? Relación de resistencia 3 Vale ¡Ay! Esto qué coño es Vuelto ¡Eh! Biblia rugada de Gilad Coño Es que es muy lento, tío El... O sea, los hechizos son muy lentos Es como que no compensa, ¿no? A ver Es allá arriba, tío ¿Cómo se llega allá arriba? Mira, ahí está la runa Cago en mi puta Ah, vale Que hay que llegar por otro lado Hay que llegar por otro lado, tío Voy, voy, voy Joder Voy a llevar esto Me faltan 7 puntos para abrir eso Bueno, voy a activármelo Es mejor llevarte las luciérnagas esas Para un boss o algo, ¿sabes? Pero bueno A ver Si consigo La fe Podemos volver, ¿eh? Si es que se puede ¡Hostias! Vaya encerrona esta, du ¿Esto era? Ataca a tus enemigos Espérate Eh... Vamos a enterrarse esto Vale, jódete, coño Qué guarrada esto, ¿eh? Como me han metido aquí Tengo para abrir la puerta ya, ¿eh? Eh Diario de una mujer, dos de dos Esto es peor de lo que pensaba La gente se volvió loca Y la mayoría de los hombres No volvieron del bosque Intentamos quemarlo todo Y buscar refugio ¿Son las esporas los heraldos De una maldición? ¿Qué hicimos mal? Solo hicimos lo que nacimos Para hacer No merecemos este castigo ¿Eso es un NPC? Sí Mira estos grabados imbuidos ¿En magia? Parece una tecnología muy antigua No son los primeros grabados que veo ¿Y tú? Me fascinan los antiguos Y dedico mi vida a estudiarlos Los humanos construyeron el templo sagrado Sobre las ruedas de una de sus ciudades Un punto de convergencia Para las energías telúricas Mmm Aquí se han perdido muchos objetos olvidados Más antiguos que el propio templo La mayoría han sido destruidos ¿Por qué me repites eso? Eh... No estoy de acuerdo Si encuentras alguno Trátalo con cuidado Son reliquias desconocidas Generalmente incomprendidas Ok No me cuentas tu vida Crack Vale 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 Voy a abrir la puerta abajo Igual es una entrada Con tu puta madre Loco Qué injusto, eh Qué enemigo más injusto Gladius del discípulo Ah, me llevo esto Ah, qué enemigo de mierda Los odio con todas mis fuerzas, eh Vale Vale, nos vamos Pfff ¿Dónde estoy llegando, loco? La aldea purgada Vale Sigo aquí Malo tiempo Los perros se están volviendo malvados Uno de ellos atacó la cara de un niño Tuve que matarlo Ok No te creo No te creo Ah Dios mío Es que el arma pega todo lo que tú quieras Pero, qué lenta, eh Vale 10% de aturdimiento Daño crítico Eso lo he ganado por la cara Vale Esta puerta es cerrada Joder, coño Por ahí es muerte, eh Cuidado Y el chiquitín del botín No ¿Dónde ha ido? Qué hijo de puta madre Me da miedo tirarme por si había un abismo No me di cuenta ¿Esto es sanadora o purgadora? Eso es sanadora, creo ¿Aquí qué hay, por cierto? Una estatua de rezo Que es esta de aquí Me da miedo tirarme por si aquí había un abismo, eh Joder, otro giganto de estos Vale ¿Vamos a apagar eso o qué? Nos encontramos con una habitación fascinante Es como una incubadora antigua En estos sacos llenos de líquidos Se están desarrollando futuros bebés A ser bebés fuera del vientre de sus madres Que es este sacrilegio Hay una especie de código escrito al final de la página 32, 541 Le hago una foto, eh, por si acaso Hay más caminos Hay un camino hacia arriba también, eh Pero me da miedo entrar Sigo en el refugio de los cruza... ¿Refugio de los cruzados? Vale, es que viene boss, ¿no? Inyecciones de esas No voy a tirarme, ¿no? ¿A qué fue lo que le pegué antes? ¿Esto qué coño es, tío? La entidad misteri... ¡Ah! ¡Vaya tetas tiene, ¿no? A ver, se pone hasta arriba, ¿no? Ok, ya entendí el ataque ¡Quieta! 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 ¡Coño! Me está sacando los cojones, eh ¡Venga ya! ¡Ven! ¡Dios! ¡Ah! ¡Me enfado mucho! ¡Mierda! 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 ¡Casi no me queda curación! Oye, ¿el espíritu este empieza a ser algo o qué? Vale, si le quivo esta bola creo que le puedo llegar a matar Ok No falles, Gerier Gerier, no falles ¡Vamos! Me he ido derrotado Sí, no tengo... no me dan curas ya Pantalla blanca, ¿esto qué coño es? ¡Oh! ¡Qué guapo! Es un escudo chulísimo La primera fase es una tontería Pero la segunda no es tan difícil, ¿eh? Pero no me sabía los ataques Me puse bastante nervioso Sanadora Una runa Esto es resistencia, ¿no? Ah, no, más fe Hostia, pues nos ponemos en ciento y pico ya de fe Espérate que me paso el juego y todo ¡Ay! Había un esqueleto ahí, acabo de verlo Había un... había un cadáver detrás de la columna Puedo... La ciudadela de alabastro ¿Puedo... puedo subir de nuevo? Mierda ¿Dónde estoy, tío? La ciudadela de alabastro Uno de doce Dos de catorce en la aldea purgada, ¿eh? Es que es muy grande el mapa ¿Algo por aquí? No No me quedan objetos No tengo ni un consumible El pasillo de los elegidos ¿Qué me has metido por el culo? Menos regresiones de resistencia y menos velocidad Por la cara Ahí, ¿tú quién eres? Entonces una guerrera santa atraviesa la oscuridad Erguida y orgullosa Él reconoce tal postura templaria Aunque no lo parezca Tu humilde sirviete también es uno de ellos Su escuadrón lo llamaba Lanzadados Era famoso por sus discursos De no sé qué ánimos y no sé qué Y una vez más Ella le sonríe ¿Le ayudará a esta noble dama? Ha perdido su clan Y no puede continuar solo Por muy clara y bonita que sea su voz No es efectiva contra los muertos Que rondan por aquí Hacemos la puerta y avancemos juntos ¿Estás de acuerdo? Si sobrevivimos Tu nuevo amigo Cantará sus alabanzas Lo que tú digas Retrocede un momento Tu humilde sirviente ha abierto la puerta y te deja pasar primero Se le he olvidado mencionar que también es conocido por su cobardía Las damas primero No hay nada por aquí Es que no tengo ni un consumible Que sí, que ya voy Cállate Pesado Igual que nosotros Has tenido que afrontar muchos obstáculos Para acceder a este lugar corrupto ¿Tú sola? Increíble Basta de bromas Tu humilde sirviente siente algo Mantente alerta Mierda Ah que, no me está ayudando No me ayuda el hijo de puta Pensaba que te habías perdido Mi dama sabe manejarse con un filo Seguro que también Cantará sus alabanzas 105 de fe máxima tengo Puedo acceder a puertas Que ya pidan 100 Otro serie Tu humilde sirviente ha abierto la puerta Semidama Cállate Que otros males nos esperan Que otros males nos esperan Tras gestos oscuros Menos regeneración De Ten cuidado señorita Mira un niño del limbo dormido Un niño del limbo Ah El primer boss Deberemos movernos en silencio Para no despertarlo No queremos pelear contra semejante enemigo ¿Cómo que no? Mis padrinos Esta horrible criatura Nos mandará yetos al infierno Eres un puto cobarde Eres un putísimo cobarde Cur una enfermedad Vale Sabes todo lo que necesitas saber Acerca del arte No se que Yo mato todo lo que se mueva Que es experiencia Los puntitos morados Nos van a venir muy bien Para la siguiente run Un momento por favor Bueno igual no hay ni siquiera Igual no hay Siguiente run Igual me lo paso ya Tu amigo ha oído rumores Acerca de este lugar Hablan de espejos místicos Que podían mandarte a otro lugar En un instante si les tocabas Clase de imagen Piesa esta ¿Y este escudo? ¿Y esto? Entrar en nuevas salas Te da un escudo Por la cara ¿Qué es eso? Venga loco ¿Qué está haciendo? A la mierda el escudo Para de bloquear Hostia me quiero morir ¿Qué hago loco? ¿Para matarle? Antes le pegué Pero Me está tilteando ya Me está tilteando muchísimo Qué asco de bicho ¿Y esto? Ropaje de ángel caído Este manto de tela Debió pertenecer A un querubín Me regenera cosas Pero Mira un espejo Ey ¿Y el pavo? Entonces aquí tengo dos caminos Espera Espera Sigo en la misma sala Es un camino oculto ¿Perdón? Pues nada Me he comido una maldición Por la putísima cara Ok ¿Qué es esto? Cruz con topacios Me reduce muchas cosas Pero A ver Me lo llevo por la vida Más que nada Ilumina la zona que te rodea Uh Y la maldición que nos hemos puesto ¿Qué es? Miembros entumecidos Menos 5 velocidad Joder Pues tengo menos 15 de velocidad Qué de puta madre Vámonos Sigamos adelante Por favor Que no haya más bichos con escudos Me parecen injustísimos Seguro que me está hablando el tonto ¿O no? A ver cómo baja él ¿Baja también así como yo? Ah, no Aléjate, por favor Vale Parece que esta puerta no cede ¿La señorita tiene alguna idea? Esto va a ser un combate ¿No? Placaza armadura Nice Algunas veces tendrás que dar sangre Para poder avanzar Se abierte una puerta Ah, enhorabuena Démenos prisa Ya se ve el final Desde aquí Joder, no hay nada En las putas vasijas El claustro de los elegidos Pero esto sigue siendo La ciudadela De alabastro, sí 25% de la ciudadela Ey, pero es que hay gente buena aquí ¿Dónde está el resto de tu escuadrón? Templaria Agradece haber llegado a San y Salva Muchos no corren a esa suerte Mira a este pobre perro Corrupto hasta la médula No te acerques mucho Quizás te pegue su miasma Aléjate, mujer Llevo un mal que pronto se apoderará de mí No quiero que contaminara a mis compañeros Ah, me... Menos velocidad todavía Las provisiones escasean Y apenas hay agua Templaria Si no vienes a ofrecernos algo No escucharé ni una palabra De lo que tengas que decir Largo ¿No te admitieron que las reglas No son iguales en el interior? Mi fe se desvanece Estamos atrapados aquí El corazón me pesa tanto como las piernas No daré un paso más Y así avanza mi querida amiga Desecha y orgullosa Mi inspiración Mi musa Pues por fortuito que haya sido Este encuentro Tu humilde sirviente Agradece que haya sucedido Y ahora descansa ¿Le concederías el honor De sentarte a su lado? ¿Te acuerdas de cuando Nos enfrentamos a la bestia Ciega y pálida? Daba miedo, ¿no? Otra aventura sobre la que cantarás, seguro Template, tu humilde sirviente Está componiendo una oda A tus hazañas No te decepcionará Esto va por buen camino Una canción para ti Y para él Digamos en el bosque perdido Estos pasillos oscuros No tienen tanto glamour Nuestra historia épica Necesita adornos Vuelve a tus tareas, querida amiga Si buscas a tu humilde sirviente Estará aquí tocando el arpa Y componiendo versos De amulento como un poeta perdido ¿Y este cofre? Ah, aquí tienes que llegar Con una puta llave No te creo Tienes que llegar ahí Con una llave Tócate el nabo, loco ¿Dónde hay este tío? ¿Qué quieres de mí? Enséñame las manos El gran Baltasar no habla Con enclenques que se defienden Con metal Me gusta sentir como la carne Se desgarra bajo mis puños Venga, verme otra vez Y compartes mi punto de vista Puede que podamos emprender Aprender algo el uno del otro Mientras tanto, vete Mujer débil, vete Aquí tienes que llegar Sin arma secundaria, creo, eh O sea, con puños y tal A ver, hay que encontrar la runa A la doce al de Miurgo El santo definitivo El último guía Sin él, los hijos del guardián Se perderían para siempre ¿Tú quién coño eres? Otra cara de templario nueva Dan dentro del templo Antaño hubiésemos podido Mantener Mantener de fuera Fuera de estos muros Sin ningún esfuerzo Pero por razones que desconozco La gente cambió de opinión Para peor Sobre los inferiores Eran los tiempos De la tercera revolución La última Los impulsores se alzaron Los impuros se alzaron en armas Los adiestradores corruptos Soltaron a las bestias Atacados desde dentro No pudimos aguantar Con esa inestabilidad No tuvimos más remedio Que retirarnos Dejando que tu iglesia avanzara más Cada vez más cerca del pasillo No sé qué Avanza si quieres, templaria No me interpondré en tu camino Y los hijos del guardián Tampoco lo harán Sin poder y debilitados Tenemos la intención De postergarnos ante tu voluntad Hemos fracasado Y los cuatro enviados Del rey Theodor Caerán ante tu espada Vengativa uno tras otro Me gustaría compartir mi historia contigo Antes de que nos extingamos No tienes mi memoria Joder, cuando mucho Cáete ya, loco Sigue tu camino, templaria En este lugar no queda nada para nosotros Ni para ti Sin embargo, puedes restaurar El equilibrio del templo sagrado Sigue adelante Vale, gracias Joder Y tú Caminas por aquí como una conquistadora Templaria Pero no hace faltar el respeto A nuestro último guía El de Miurgo La defenderé con mi vida A la base al de Miurgo El santo definitivo El último guía Hay que encontrar la runa Yo de aquí no me voy sin la runa La catedral de Obsidiana Escupe junto a ti Fuera de mi vista, perra ¿Qué quieres? Ya perdimos suficiente gente en la revolución Por la ira del templo Por vuestra invasión Y ahora nos piden Que compartamos nuestros suministros ¿Y qué más? ¿Que mezclemos nuestras sangres? Hágate de mí, impura ¿Tú quién eres? ¡Coño! Una ida infectada Moral baja No te preocupes Melisandre está aquí Me llamo Melisandre He sido enfermera aquí Desde hace mucho La residencia pediátrica El doctor Cobal No sé qué Independientemente De que Dios adores Haré lo que esté en mi mano Para ayudarte si lo necesitas Aquí está la runa Gracias Se hace crítico, ¿no? Creo que te da un 1% A ver, tengo Aquí hay un camino Y ahí hay otro Hermano, vamos a entrar por aquí No sé dónde me lleva esto Vale, me ha llevado por aquí Vamos a morir en breve Lo sabéis, ¿verdad? Hay magos abajo Tengo un montón de resistencia ahora Y bastantes bufos, ¿eh? No sé que esta espada Me la quiero cambiar, loco La odio Eh, texto Vale 617 Simplemente me dijo Que ni siquiera conocemos Todas las habitaciones En este lugar sagrado Que queda mucho por explorar Y que tenía una prueba irrefutable Reliquias brillantes De otra era Brillante Cosas por explorar Esas palabras no tienen sentido Esto es absurdo Eh, se me ha recuperado Toda la armadura también Altar de bendiciones Venga Dame una bendición Son 80, pero Vale la pena, ¿eh? Bueno, entonces, por cierto El fallo Vale, tengo fallo cero No, por favor El hijo de puta del escudo No, tío Buen bloqueo, imbécil Vale, jódete ¿Qué es esto? Mayarlo ornamentado Eh ¿Cuánto me pide? 90 me pide esta puerta A ver, podríamos intentar conseguirlo, ¿no? ¿Hay más caminos para allá? No Ok, fantástico ¿Dónde estoy? Aquí hay una runa, ¿eh? La quiero Como sea Es un mierda Un apoteósico Me ha quitado bendiciones Qué injusto Qué injusto No, que no puedo pegarle, tío Oh, qué injusto, tío Esfero protectora Un escudo Vale Vale Y la runa Ni idea, ¿no? Qué rabia Qué rabia A la otra bendición No me jodas Eh Ok Un regalo a cambio de otro Un ofrecimiento por un deseo Sangre derramada por una nueva vida Un camino recto Sin embargo, un regalo hecho esperando Recibir un favor o que se escuche en tus plegarias No tiene nada de truista o puro ¿No estás de acuerdo? Arderás Me parece muy injusto que me quites así bendiciones, ¿eh? Juego de mierda Aquí lo mismo, ¿no? Vale A todas las bendiciones al carajo Tenía como 10 Ay, señor Qué rabia Qué rabia No me toques los cojones, tú Pesado, loco Coño Eh, que estoy muerto Vale Vale Esto qué coño es Incensario Esto es Dame algo, por Dios A ver, vamos a morir en breve, ¿eh? Un arma VULCH Vale, me están dando armas top Una cosa va a explotar Esta sala que tiene Qué remedio, ¿no? Cuarenta ¿Y esto? Espada enorme Esto pide 100 Altar de bendiciones Una bendición, tío Que nos las han quitado todas Dios Más 10 de fe en enemigos Bueno, no está mal, realmente ¿Esto es un boss o algo? Nekoch Cuidador de libros Vale, es un boss Aquí creo que morimos ya, ¿eh, señores? Ah, muy bien, eso ¡Ya! ¡Vas aquí! Tenía guapo que fuese ya el final Pero tiene segunda fase, ¿no? Buscador de verdad De mentiras completas El pacto se rompió Muerto ¡Ay, Dios mío! Pues ya está, gente Dos horas de run Más 8 de velocidad Ya puedes acceder a la ciudadela de Alabastro ¡Mira, mira todos los buffos que me están dando! ¡Eh! Hay un montón de cosas activadas Se ha activado el portal Me han dado un montón de buffos A ver 8 de velocidad Gracias a todo tu esfuerzo Tu aguante ha mejorado Aturdimiento crítico Así es como Dios agrece tus plegarias Relación de resistencia Este hilo lo puede estar sonriéndome Llevarlo me hace sentir mejor Dios te ha ido superar La dificultad de esta edad Más 4 de daño, ¿eh? 225 A ver Ah, pero a la Jezabel esta no la hemos encontrado Menos 5% de fallo Más regeneración Más crítico Velocidad Vale Regeneración de stamina Velocidad Mira, este lo tenemos desbloqueado Pues matamos al primero El valor de caído Que ese cabrón era El de Que has matado a los tuyos O algo de eso, ¿no? ¿Y esto qué te da? Acometidas infligen daño Más coste Resistencia Las acometidas secundarias de Dagas Arcos y lanzas Producen rayos Cuidado Consume más esfuerzo Mierdón, ¿no? 5% del crítico por golpe Hasta ser crítico Tiempo de lanzamiento reducido Bloqueo perfecto Igual 100% crítico El quinto bloqueo Desestabilizará al enemigo Vale, ¿y si le doy esta? Vale, cuenta Ok, esto es crítico y me mola Esto está guapo, ¿eh? Esto es crítico hasta O sea Vas acumulando crítico Hasta que haces un crítico El emaya La dama de los cuervos Tres puntos de base De armadura Ah Base armadura Más tres puntos Hostia Que pasaremos a tener cinco O tres A ver si es más tres Y ya tengo dos de base No sé si es así Tus pasos son incendiarios Ah, pero solo puedo elegir Uno de cada fila Ah, mierda Regeneración de resistencia O crítico O velocidad Pues me quedo el crítico, ¿no? Y aquí La armadura ralentiza enemiga ¿Cómo? Matar tiene un 25% de probabilidad De devolver armadura Uh Hostia, me acabo de hinchar a pasta, ¿eh? ¿Y esto? Esos cuatro Ah, igual son Ah, cuatro bosses, ¿no? Cada punto es un boss Muerto A ver Uno Dos Tres Cuatro bosses, ¿no? Claro, he matado cuatro bosses Cada punto es un boss muerto Vale, aquí podemos elegir un arma para empezar Gladius Reluciente de Adonias La pantalla blanca El espalón que estábamos utilizando ahora, ¿no? La cuchilla del pavo aquel Armadura, la nueva Y secundario Páginas de Grimorio Sientes como una pureza divina y radia de estas páginas Gemma porosa Llevar esta piedra evitará que los jefes derrotados resurjan de nuevo Desmenuzarla te llevará de vuelta con los impuros ¿Qué? Vale, entiendo que si la elijo Los jefes que ya he matado permanecen muertos Que eso puede estar bien Y desmenuzarla me llevará de vuelta con los impuros Sin jefe derrotado Regresa Ah, regresa al refugio Oh, pues no está mal eso, ¿eh? Loco, todos los buffos que tengo Fallo menos 10 Daño crítico más 15, más 2 Aturdimiento crítico 23 Regresa de Residencia 5 Otra velocidad ¿Qué pasa, monstruo? Has derrotado a un ser ascendente Hija mía, estás jugando al juego de Dios Esto es peligroso, ¿eh? Te estás acercando al área de quienes nos llaman Nos llamaron impuros Ten cuidado Me paso la vida preparándome para la cruzada del templo sagrado Espero conseguir un mejor mundo para mis seres queridos Espérate, vamos a entregar la cuesta Hemos matado dos voces menores y dos grandes, parece He oído hablar de tus hazañas, templaria Esta era fácil Toma tu humilde recompensa Se dice que en las cloacas putridas de la mazmorra ancestral Moran unas horribles criaturas humanoides que iluminan su camino con faroles Ya nadie quiere poner un pie ahí dentro Estamos perdiendo terreno, templaria Mátalas No hagas que tenga que arrepentirme Unos seres sombríos con faroles Los quiero muertos Ok ¿Y tú quién eres que estás ahí tirado? Nadie, ¿no? Ah, puedo ir directamente al pueblo afligido también Y puedo ir directamente a las cloacas, ¿no? Puedo empezar por donde me da la gana Pero claro, lo mejor es Volver a la mazmorra Ahora que tenemos mucha más fe Y acceder a zonas que antes no podíamos Mira, aquí hay una losa que hay que activar Un camino hacia arriba Aquí hay un camino a la derecha que hay que buscar ¿Qué monstruo es el que tengo que matar? Ah, el monstruo que no me gusta, ¿no? Los grandotes esos Hijo de puta Continuamos Me apetece bastante Vamos a continuar la esta Por un momento he pensado ¿Vale? Subirlo por episodios Pero al final he dicho Nah, voy a grabar varios vídeos Y luego los junto todos Eh... Vamos con este set, ¿no? Sí, vamos con todo esto Lo de la piedra que no aparezcan los bosses Es que estaría guapo volver a farmearlos No, voy a ir por otra ruta Dale Vamos a ir de nuevo a la zona La zona normal La mazmorra, ¿vale? Y tomamos otro camino Vamos a tomar otro camino Apetece ¿Cómo se jugaba esto? Hostia, esta trampa de mierda siempre me pilla, loco Las garras no me interesan A ver, por aquí estaba la salida hacia arriba Pero tenemos una runa, por cierto Lo que como Vein, desde una habitación Espérate No veo una puerta Mira la absolución ¿Esto qué coño es lo de la absolución? Esto entiendo que es para la runa, ¿no? La losa Siempre le digo runa, pero es losa ¿Y este que hace aquí? No, por favor, no me hagas daño Espera ¿No eres uno de ellos? Por lo menos tienes mejor cara que ellos Pensaba que iba a morir Pero todo pareciste Que Dios te bendiga Voy a descansar aquí un rato antes de volver a casa Si es que sigue siendo mi casa Gracias, noble dama Ok Daño mejorado ¿Cuánto de daño mejorado? No lo sé, ¿no? Vale, pues vamos por arriba Tomamos el camino arriba Eh, voy a abrir aquí La piedra esa era para volver al... Ah, esto era para la palanca, ¿cierto? Nah, no me interesa Camino nuevo, ¿eh? Mirad Camino hacia arriba Camino nuevo Ah, pero conecta luego con el de abajo Esta no está activa, ¿no? ¿O sí? Sí, significa que está activa, sí Ah, pero por aquí entonces no hay nada especial Sanadora, no me interesa Vale, si me tiro por ahí ya no puedo hacer nada A ver Esto baja o no, ¿no? No Trampa La he visto Uy Ah, tontito Odio estos tíos Los odio contra mis fuerzas ¿Qué pasa, monstruo? Eh, capa de enfermizo Es peor que la mía De hecho podemos hacer esto Recuperamos la armadura Y aquí no hay nada más, ¿no? Vale Hay un camino aquí para la derecha Supongo que aquí abajo habrá Algunas tatuas estas de recursos O sea, que me den cosas La inquisición me metió aquí He sido uno de ellos desde la infancia Esto no tiene sentido Hay cadáveres por todas partes Tengo miedo Lo único que hice fue enamorarme de la persona equivocada Ok Enamorarme de la persona equivocada Claro Eso fue lo que nos dijeron, ¿no? La... El... El adulterio, ¿no? El... Bueno, algo de eso ¿Fuimos por ahí la última vez? Me suena que sí, ¿no? Vale, hay que ir por la derecha ahora Camino nuevo Bien ¡Oh! Ah, y el bloqueo hace daño ¡Qué guapo! ¡Oh, hola, ¿no? ¡Ja, ja! Capucha de arquero, eh! Es mejor que la mía Y me da un punto más de vida Lo único que pierdo Reducción de fallo Pero bueno Piesa de armadura Fantástico Vaya juegazo, eh Señores Aquí Altar de bendición ¡Uh! Bendiciones solo por 20 ¡Qué barato! A ver, me puedo hinchar a bendiciones aquí Ahora me pide 100 Vale Más 3 años críticos Bueno Esto se rompe Esto es camino nuevo, ¿no? ¿Este es el que va hacia la derecha? Sí Aquí creo que conecta con un voz nuevo Creo que por ahí hay un voz nuevo, eh Me suena bastante Cataplasma Está bastante guapo lo de que cuando bloquees hagas daño Me mola Mira, tontín Hay un altar por aquí Para rezar Aquí hay una caída ¡Ey! ¿Y esto? Se abierte una puerta Vale, un arco me viene bastante bien ¿Cómo se nota la mejora de resistencia, tío? ¿Esto ya lo habíamos leído? He conseguido llegar a esta habitación Pero no sé exactamente cómo Me las apañé para quedarme con mi escudo Pero no con mi espada Tuve que esconderme Aunque ahora parece que estoy atrapado No moriré aquí Escudo del templario Coste de resistencia 40 Críticos 20 A ver Nada, me quedo con este Que es mucho mejor A ver ¿Qué tipo de acto blasfemo Condujo a la creación de una pantalla tan traslúcida? Parece alimentarse de la fe de su propietario Pero no te explica lo de que si bloqueas Hagas daño, ¿sabes? Eso no te lo explica Vale, es una nueva en la que tenemos Vale, hay dos salidas Una lleva para acá Y otra para acá arriba Y tenemos una losa, ¿eh? Hay que pillarla, la losa, como sea Vale, pues podemos dejar aquí el teleport ¿Esto qué coño es? Vale, notita Parece que este templo está lleno de mecanismos avanzados interconectados Las puertas, plataformas y trampas están conectadas con interruptores y palancas Si queremos llegar al nivel más profundo Tenemos que prestar atención a lo que tocamos Ilegible La plataforma se está moviendo ¿La de abajo? Claro, es que no sé por dónde es Hay dos caminos ¿Cuál quiero tomar? O sea, la cuestión es esa ¿Qué camino quiero tomar? Quiero activar la losa Eso es lo primero de todo ¿Esto se mueve? Sí, ese es el que se mueve Igual está por aquí la losa Aquí está, maravilloso, tío De daño Me he mejorado Me encanta porque esas losas son permanentes Esos buffos son para siempre ¿Dónde te vas, buffo? Vale, esto nos lleva aquí abajo Esto va para aquí abajo Que conectará Supongo que está... Mira, aquí hay una quest Lo que no sé es si esto Esto conecta con esto O esto que conecta para allá No me queda muy claro eso Pero hagamos una cosa Vamos a tomar el otro camino Tío, si caes esos pinchos morirás Si no, porque aquí no hay... No creo que me teleporten A un checkpoint o algo, ¿sabes? Te morirás instant Voy a tomar este camino mejor Bueno, puedo pillarlo Tenemos una puerta Una escalera Vale, esto es Esto es un botín ¿Esto qué? ¿Era un látigo? Ah, no, una armadura Armadura de adepto Vale, es peor que la mía No, es peor Sí, es peor ¿Y tú? No Vale Ocho Entonces, esto irá hacia arriba, ¿no? Camino nuevo Hacia arriba Un pasillo Esa puerta se puede romper, ¿no? Espada mellada Pocha Bueno, hace más daño Pero es la que tiene mucho fallo Ostias No había muerto Casi me pega Ok Espada vieja Vale Puedo meter así Clink 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 Hay un... Eh, hay un cuervo negro ahí ¿Lo veis? ¡Coño! ¿Tú quién coño eres? Joder Joder ¿Qué cojones ha sido esto? Guaña sombría La hermandad de las sombras A veces denominada La tercera mano del rey Era hábil Eliminando discretamente Sus rivales Tiene mucho fallo ¿Qué era eso? ¿Una montaña de carne? Gracias a Dios que estaba encadenada en una pared Uy, pero el monstruo consiguió herirme y tiene bastante mal aspecto Catherine, ya que el templo me ha tragado Rezo para que goces de buena salud No me mola mucho la guadaña esta, eh Fallo 30% Es una locura Crítico menos 10 ¿Y este tío? ¿Quién coño es? Ese cuervo negro yo lo vi Ese es el bautizado Este es nuevo, eh Ese cuervo negro lo vimos en un sitio Creo que en el castillo blanco este de aquí abajo ¿Cómo se llama? En la catedral creo que había el cuervo ese Voy a guardar esto para la segunda fase 10% de aburrimiento Me cago en mi puta madre Estoy fuerísimo, eh Muerto Le mato a lo cobarde Es que el cuervo me ha jodido, eh Y el cuervo me ha jodido muchísimo Mazo de jefe No ha entrado A verlo Fallo 15 Crítico 0 Para Ezequiel solo es un palo de juguete Para ti es un tronco de árbol Pues señores, aquí vamos a morir Tenemos losa y teleport Y me acaban de enfermar, así que Pégale, por Dios Me tengo que llevar esto, eh Más resistencia, vamos Me tengo que llevar esto por tener más O sea, armadura La antorcha no me interesa Lo más mínimo Vale, a ver Tenemos dos caminos Por aquí ya hemos ido Senderos sangrientos ¿Cuándo hemos ido aquí? Todavía un sombrío ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? No, no, no Yo aquí no he podido llegar Si esto es nuevo Vale Eh, ¿qué pasa? Recibir golpes te otorga fe Ok Vale, entonces tengo Este camino hacia abajo Y tengo este para la derecha Que entiendo que es Ay, qué rico, gracias ¿Qué era el tónico este? Ah, rellenar la resistencia Ok O sea, no entiendo Por qué tengo esto desbloqueado O sea, o revelado No lo comprendo Pero entonces igual Deberíamos ir hacia abajo No, podemos ir por aquí Y luego hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha También podemos ir Vale, coño Armadura Vale, me tengo que llevar eso Como sea ¿Hago así? Ok ¿Cómo? ¿Y ahí cómo entras? ¡Ay! ¿Eso dónde me va a llevar? ¿Para abajo? Dime que no Ah, vale Para la derecha Genial Senderos sangrientos ¿Esto lo puedo lootear? Eh, quiero esto Mmm Me meto eso por el culo, tío A ver ¿Qué es esto? Ah, ocurre enfermedad Pero me hiere A ver Déjame chutarme esto Vale, me ha hecho daño A la armadura Ok La paliza te he dado Arco de madera Es mejor que el mío, ¿no? Lo único que tiene fallo Pero bueno A ver Esto entiendo Esto aquí abajo ¿Dónde lleva esto? Ah, es un cofre Ah, esto es el látigo, ¿no? Vale, me acuerdo Esto es el látigo Ahora me interesa Lo más mínimo ¿Me puedo llevar otra cosa aquí? Vale Dame esto, coño Tengo bastante energía ahora, ¿eh? Bastante resistencia Lo único que hay que aumentarse la vida Tres puntos de vida es poquísimo Vale, aquí tenemos una salida hacia abajo Y hacia la derecha Hay que buscar la de la derecha Como sea Aquí estaba la espada de fuego Pero voy a pasar completamente de ella Vale Esto es experiencia La ruina que pillé, ¿qué hacía? Probabilidad de curación Ay, coño Había algo aquí Vale, entiendo que es esta puerta, ¿no? Sí Vale, era esta Fantástico Aquí tenemos una losa Un poco cachondo Y esto conecta con Eh, mapa nuevo Este era el loro, ¿eh? Con las trampas ¿Qué es eso que hay ahí? A la derecha Bueno, si es que salgo No lo sé Porque aquí hay una escalera Espérate, a ver ¿Qué hay por la escalera? Espérate, hagamos una cosa No, vamos a llevarnos esto Y voy a soltar esto Espérate, hay que ir por arriba Creo que la losa está por arriba Sí, está por ahí saltando Hay que dejarse caer Entiendo, ¿no? No tengo fe, tío Entiendo que está por aquí la losa, ¿no? Cabrón Texto Diario de un hombre curioso 1313 El segundo mecanismo servía para abrir una puerta secreta No matarme Ah, esta persecución me llevó a una habitación secreta Esa habitación estaba llena de vidrios No, de libros viejos en descomposición No estoy seguro de cuánto tiempo busqué Pero acabé encontrando algo Este es un descubrimiento increíble Según algunas de las declaraciones que encontré Personas ancestrales ya vivían aquí Incluso antes de que se construyera el templo Creo que los humanos descubrieron las ruinas de una ciudad subterránea Y construyeron el templo encima Puede que estas ruinas puedan encontrarse Vale, ¿dónde coño está la...? La losa Necesito esa losa como sea, ¿eh? Esto es un muro agrietado, ¿no? Puede ser aquí No tengo con qué romperlo Ah, además, mira Se resalta No tengo con qué romper No me digas Creí que tenía un explosivo Ah, qué pena Seguramente está ahí Está ahí 100% Tiene una puerta Está detrás de esa puerta 100% Agujas blandas ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Insignia arrancada Esta insignia representa todo lo que Gabe ama Y todo lo que perdió A ver, déjame hablarle primero Gruñidos y murmullos Después de tantos siglos de lealtad ¿Por qué? ¿Por qué? Han arruinado todo lo que construiste, Gabe Mírate Dios, ¿por qué? Miserable ¿Cómo has podido permitirlo? Vacío, el templo, yo Tú estás vacía Si alguna vez veo a esos gigantes malnacidos Sufrirán Mira, alguna masa de carne andante Y otro hecho de acero Ah, Gabe, qué astuto Si los encuentro serán cadáveres ¿Por qué me odias? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo va a llevar No lo llevo Es gratis Vale, si viene vos, ¿no? El verdugo, triturador de carne Este ya le maté, ¿no? Sí Entonces esto es una zona Vale, recuperamos toda la fe Esto es el verdugo de carne Pero el verdugo ya le matamos Ok, gracias Pero hay otro camino, ¿lo veis? Hacia acá Ah, no, vale Es que de allí llegas aquí Vale, pero... No comprendo ¿Por qué puedes seguir para abajo? ¿Puedes seguir para abajo de alguna manera? ¿Hay algún camino secreto? ¿Es una parecretada o no? No sé Claro, por aquí ya pasamos Estoy... Ya le... Ah, esto se rompía Es verdad, cuando le matabas Cierto Claro, como llevamos la piedra encima No hay que luchar contra él Por aquí tenemos dos zonas Hacia abajo y hacia arriba Vale, yo fui por la de arriba ¿Puedo ir por la de abajo? Que creo que es por aquí, ¿eh? A ver ¿No? Vale, esto me molaría llevármelo Me he chutado Sin mi querer Pata de bestia Mita vida Ah, era por aquí, ¿no? Estaba este NPC Tengo que encontrar con una chica llamada Yael Vale, eso ya lo habíamos leído, ¿no? Pero claro, ¿cómo? Claro, ¿cómo cruzo yo por aquí? No puedo ir por aquí Vale, ¿y qué otras zonas? Aquí hay un camino hacia la derecha Que convendría ir, supongo Lo que hay que buscar después es el pueblo Perdón, a la Jezabel esa Loco ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanquea tan...? Ah, es un élite, ¿no? Es sin resistencia Coño Se troca o me plagas Ok Aquí, si puedo, por la derecha Vale, ¿cómo hago esto? Eh... Jódete Vale Vale ¿Esos son a los que tengo que matar? Ah, no, 0 de 3 No son esos Altar el magnánimo 90 Me pie esta puerta Vale, pero por ahí No quiero activar absolutamente nada, ¿no? A ver el magnánimo Basura ¿Este cuál es? Este es el que va hacia abajo Vale, pues pasamos de ese Creo que hay que pasar de ese E ir por aquí, ¿no? Joder Joder, coño Cola negra Vale, arma nueva Ah, es un arma de una mano ¿Qué cojones? Nah Tío, yo creo que todas esas armas Deberían desbloquearse Zona nueva La cueva de los lamentos Me cago en mi puta madre, tío Esto es lo que se caen ¿Esto es lo que se caen o no? Pata de bestia Ya me lo han dropeado Vale, solo hay un camino posible Así que ¿Qué significa cuando se ponen Así como brillantes? Luciérnaga azul No recuerdo qué hace Menos 20% del fallo ¿Qué hacía la luciérnaga azul? ¿Qué acabo de hacer? Vale Redentiza tus enemigos A ver, me meto una Vale, puede que haya algo por aquí Sanadora ¿Aquí está la bruja? Vale Es una inútil Bueno, puede ser así Me llevo esto Una entrada aquí Vale, esta es la entrada, ¿no? Esa sanadora no me interesa A ver, macho Ahora sí me interesa ¿Qué es esto? Pluma de cisne Seis de vida No sé si pierdo daño crítico O pierdo turimiento crítico La gracia del ave te acompaña Seis de vida, tío Ok El suelo quebradizo Cae más despacio Ok Vámonos Hay tres altares Una losa Eso es importantísimo A ver Creo que las losas son permanentes Para siempre Creo, ¿vale? ¿Qué coño? Buah, la resistencia A ver Vamos a meternos esto Llevarnos esto Achar rojadiza Objeto nuevo, ¿eh? A ver A probarlo A ver Vale Lo lanza rollo Castlevania Magnánimo A ver qué nos dan Me puede servir, ¿eh? A ver Así me quito lo de perder Lo de la regeneración de energía, tío Que lo odio Odio tener regeneración de energía negativa Tito este Muere Muere, coño Probabilidad de recuperación 50% Runa de 4, ¿eh? Resuma santidad Si te sientes mejor Como la enfermedad No sé qué No sé exactamente Qué me regenera eso Luciérnaga azul La cosa A ver A ver el arma No puedo acceder al arma A ver Cómo hago esto, tío Cetroco me... Ah, vale Esto ya me lo habían dropeado Vamos a ver Ahora ¿Y la runa? Bueno, en fin No veo No veo No veo No veo Vale Es con fuego Quizá Vale Con cuchillo rosadizo Evidentemente no Pues nada Otra losa que no puedo pillar, tío No sé por qué Supongo que necesito fuego Uh, bendición Bien Entiendo que necesitaré fuego Pero Uh, relación de resistencia Eso es brutal Eh... What? ¿Por dónde es? Purifícame la cara Otra losa que no puedo pillar ¡Qué rabia, loco! ¡Ah! Vale, aquí por aquí arriba No quiero conectar con abajo Aquí tenemos teleport Y dos altares ¿Podremos conectar con esa zona de arriba? Dime que sí, por favor Espérate un momento Igual es por aquí, ¿no? Otra sanadora ¡Joder! ¡No me dio tiempo! Las heridas causan hemorragias Ok Ojo nudo Un arco, creo Cuchilla punzante Arma de dos manos No, gracias Ahí va Es por aquí Es por aquí La virgen Olvidada en la oscuridad Me cago en mi puta madre Bueno, es lo que queríamos Llegar a un boss No tengo fe No me digas que me hacía falta fe ¡Qué asco de juego, tío! ¿Y cómo lo hago? O sea, que se supone que tengo que hacer Ah, ganó fe pegándole Vale Vale Vale, pero ¿esto qué es? O sea Son dos altares ¿Tengo que rezar a uno o a los dos? Ah, depende de cuál reza ¿Es el boss distinto o qué? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo bien ¿Qué hay que hacer? No me dejan hacerlo ¡Qué voz más raro! A ver Es así Hostia, pues el concepto del boss ¡Es una movida, eh! Ok Coño, de la puta madre ¡Loco! ¡Más brazos! Buena suerte, ¿no? ¡Pártate, pártate! ¡Pártate! Creo que me muero, eh Me faltan cinco de energía Ah, sí Es una fumada ¡Qué sistema de mierda! No me ha gustado nada la mecánica, eh Hay que volver aquí No me ha gustado nada la mecánica Nada A ver Bueno, me han dado un montón de buffos también Cloacas pútridas Hostia, qué horror de mecánica Al menos puedo acceder a algo de aquí arriba Tu chaleco de cuero Lleva tubos por dentro Naturaleza alada Un miasma glacia alemana de tu armadura Una armadura de rara confección Pero que te protegerá Matar tiene un 25% de probabilidad de volver Uy, esto es bastante bueno, eh Sabatos con sistema de goteo de aceite Tus pasos son incendiarios Tres puntos A ver Vale, pero esa armadura base la puedo regenerar El emaya La dama de los cuervos Hay que buscar a Yesebel, tío Mira, tenemos una fichilla más ahí marcada ¿Dónde tengo activo el teleport? Lo tengo activo aquí Buah, lo tengo muy lejos, ¿no? ¿Dónde está la Yesebel esa? A ver, todo esto está hecho Esto está activado Aquí, aquí Aquí hay un camino secreto Aquí hay un camino, eh Aquí a la izquierda Pum, pum, para allá La Yesebel esa está aquí en el pabellón, creo A ver, la podemos ir a buscar Hay un montón de exclamaciones aquí No sé qué significan las exclamaciones, la verdad A ver, podemos hacer una ruta normal Porque con la ruta normal Sacas bendiciones, sacas loot Espera un momento Vale Ya estoy Vale, pero, o sea Vosotros no habéis notado ningún cambio Pero Estaba en pausa He sacado a la perrita a pasear Eh, ah, no Joder, mierda Dame bufos, dame bufos Todos los que he perdido Te curas al entrar en una nueva sala Hostia, que roto ¿Por qué me dan tantos bufos? O sea, hay bufos que son por las pasivas Pero lo demás Vale, vámonos otra vez Qué cagada, tío Vale, hemos comprobado que si te caes ahí Mueres, literalmente ¿Tú qué haces aquí? Vale Qué calor, por Dios A ver, qué ruta tomamos esta vez Podemos repetir Bueno, da igual la ruta Bueno, podemos ir por aquí Y con él Igual hay un boss aquí Vale ¿Por qué me enferman cuando me pegan? O sea, de un solo hit Me meten una enfermedad, tío Y encima regeneración de estamina Qué rabia me da que me quiten estamina Mmm ¿Ven? Vale Esos tres puntos de armadura no se pueden regenerar Vale, ¿esto qué coño es? El altar de la redención parece reaccionar en tu presencia ¿Qué has hecho, Templaria? Solo soy un simple sacerdote No puedo ayudarte Ponte a la altura del desafío y radime tus pecados Arrepiéndete, marginada Tu puta madre, marginada Vale Voy a guardar el licor ¿Vale? P.V. armadura máxima A uno Más esta ¿Pero qué es esta puta mierda? ¿Pero por qué? Has abjurado de tu fe al matar a uno de los tuyos Eliges redimirte de tus pecados P.V. armadura a uno ¿Pero qué es esta fumada, tío? P.V. armadura máxima Pues... Buena suerte, ¿no? Mmm A ver Ok, voy a intentar rehacer Todo el camino que hemos hecho Hasta la pared agritada Donde había una losa Así que eso es mucho, ¿no? Es aquí Es mucho camino Habría que quitarse la maldición Esta, tío Bien Eso es lo bueno de hacerte el camino Desde el principio Que puede sacar bendiciones Recibir golpes te otorga ¡Eh! Potenciación del daño 40-60 Mola ¿Y esto qué es? Campana de hierro De dos manos Lentísima, ¿no? Vamos a ver Inmunidad contra enfermedades Por la cara Fallo 36% Es muchísimo el fallo Paso Vale, tenemos este camino hacia abajo Y tenemos el de la derecha Que el de la derecha es este, de hecho Esto es un altar de bendiciones, ¿no? Pero no puedo utilizarlo Pero no puedo utilizarlo ¿Era este? Sí Vale, aquí solo hay un camino Para la derecha No bloqueé suficientemente rápido Casi me mato Me podría haber llevado Ahora que lo pienso El arma tocha aquí ¿Sabes? De segundo conjunto Bueno, pues nada Arco Ay, purificadora Gracias Quítame toda esa mierda No me ha quitado nada Espada de granito Espada de granito Esta arma parece haber sido tallada Directamente en una piedra Ten cuidado Pesa mucho ¿Nos la llevamos? Escudo el templario ¿Por qué no me ha quitado Esas dos enfermedades? Voy a probar de nuevo Hostia, no me purga nada Vale, estamos jodidos A ver, puedo intentar llegar Simplemente donde la losa Que ya no recuerdo Donde era Era aquí, ¿no? Era esta Hay que pillar el camino Hacia arriba A ver, podemos activar Si morimos Aparecemos aquí Y hacemos el camino Desde aquí Para pillar la losa Bueno, pero Me haría falta Un frasco de icor Vale, por ahí no es Esto ya lo pillé ¡El cuervo! ¡Qué hijo de puta! ¡Entra, coño! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes perder un consumo? ¿Qué? ¿Puedes perder el qué? ¿Puedes perder un consumo Al esquivar? ¡Ah, un consumible! Hostia, loco Que asco de juego Me están jodiendo A un nivel ¿Cuánto esquive tengo? Tengo fallo menos 10 O sea, que no puedo fallar De puta madre Hostia, me peto, ¿eh? Vale, tú estás muerto ya Hasta luego Ok Ok, aquí Solo hay un camino, ¿no? Hacia la derecha Ok ¿Qué es ahí abajo? A ver, puedo activar este teleport Perder un consumible Al dodgear ¿Pero qué significa perderlo? ¿Que lo dejo caer? ¿O que desaparece de mi inventario? Puedo bloquear con la espada Esta también, pero vamos Mira esta Rema nueva Cabeza del herrero O sea, esa sí, pero esta no ¿Y esa puerta cómo accedes a ella, loco? No lo entiendo ¿Esa puerta cómo llegas a ella? Me gustaría saberlo A ver Coño Entrar en una escena Te da un escudo Rico, ¿no? Vale, estoy aquí Buen escudo, la verdad Bueno, sí, buen escudo De otra manera Me habría roto la armadura Eh, pero ponme el escudo Ahí está Uy, casi me caigo ¿Dónde estoy? Ok Ojo nudo Sí, claro Como no me están dejando Margen de dos Vale Vale Hemos llegado Ahí no era Entiendo que es aquí abajo ¿No? Aquí Bien Aquí está la losa Y se abierte una puerta Y esto me da probabilidad de crítico mejorado Ok Esta puerta A ver Supongo que se ha abierto esta ¿Qué pasa esta? Espada de templario Una espada que se otorga por tradición a los templarios Vale, pero no me da ningún tipo de bufo O sea, perdón No se desbloquea para el herrero Hasta luego ¿Puedes darme una cosa? ¿Es una peregritada? No ¿Qué pasa, monstruo? No sé qué querrás, tío Si es que quiere algo Vale Y con esta bendición O sea Está muerta ya La aldea purgada Ah, yo creo que lo mejor será irnos, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo? Si me voy, conservo el arma No me deja usarlo ¿Conservaré el arma, tío? Pues no Vale, ¿esto qué coño era? Ah, las losas Las losas que vas activando Hay 10 losas de crítico Hay 8 de resistencia Hay 16 del daño Y hay 8 de fe Vale, son las losas que vas activando Bien Me mola ¿Y tú me das alguna recompensa? No, ¿no? ¿Hay alguna espada mejor? 21-35 Crítico 10 Fallo 10 Dicitamente No, esta es la oxidada Dos manos Dos manos Lanzas Garras No Me quito los poses Páginas de Grimoire No, vamos a ir así Vale, tenemos que ir entonces a Es que puedo ir directamente a las cloacas Que no sé dónde están A ver, podríamos hacer una cosa Podríamos ir por acá, eh Y conectar con esto Y seguramente Podemos bajar por aquí Quizá En plan por aquí Para abajo Puedo pillar el teleport Si no, porque total Estoy andando como rápido Esto es una entrada Esto es una puerta Vamos a probar Entrar por aquí Joder, todo es basura Lo que me han dado Intentamos Pillar este camino Hacia abajo No, prefiero esto Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? No, por aquí no No, esto es la runa Vale, además Las losas son permanentes Porque mirad Mi resistencia, ¿sabes? Mi C, perdón Por un momento lo dudé Dije ¿Serán permanentes de verdad? Sí que lo son Bien, cojonudo Me quito esta mierda Pega, 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 pega Coño Menos 10 de velocidad Fantástico Esa puerta de arriba Me raya, tío No sé cómo llegará ella Ah, es que creo Creo que no hay camino Hacia abajo, ¿eh? Ah, es que es por aquí Con que subes Solo está este camino Vale, pues no No, no, no Vamos a tomar otro camino Entonces Tengo puntos de estos No, no tengo Vamos a buscar a la Jezabel Vale Ok Para buscar a Jezabel Tenemos que empezar aquí Ir para abajo Pasar por Adonias El envío del rey Hacer todo esto Y llegar aquí Y aquí conectamos Con la derecha, ¿no? Pabellón sombrío Es en el pabellón sombrío Donde está la Jezabel A ver ¿Dónde era, coña? Aquí Pueblo afligido ¿Dónde puta mierda Es el pueblo afligido, señores? Ah, mira Pueblo afligido Hostia, que pueblo afligido Tiene que ser por aquí ¿Cómo llegas al pueblo afligido? ¿Será por aquí? Mi única O sea, mi única Ahora mismo Mi única opción es esta Esto Porque no hay más caminos Aquí muchas zonas Conectan con esto Pero de aquí Solo partes a la derecha De aquí solo partes a la derecha Y aquí solo derecha En lugar de arriba Vale Vámonos ¿Esto qué era? ¿Cura enfermedad? Ah, no Creo que no era tóxica Porque le curan enfermedad Para abajo No, esto Tiene que activarlo, ¿verdad? Sí Tiene que activarlo Vale, placar madura Luego la recojo Hostia El cuervo Puedo pasar del cuervo Claro, pero es que tampoco Tengo como romper eso No me jodas No me jodas, tío Para Déjame regenerar esta mina Mira, porfa Vale Que te jodan Esto puedo Espérate ¿Puedo utilizarlo? ¿En serio? Pues necesito romper esa puerta Necesito romper esa puerta Si no, no puedo avanzar por ahí Dame una bomba Algo Por aquí Ah, era esto Era esta, ¿no? Ah, qué bien Gracias Ok Vale, menos mal No hacía falta la... Ok Vale, solo hay un camino Que es para abajo Bomba Para, para, pa, 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 pa No hay vagabundo Nada Esto ya leí, ¿verdad? Ah, mira, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es, tío? Esto Parece una estatua de algo, ¿verdad? No sé qué es Y esto es un altar de... Altar runico Ah, me dan una runa, no quiero No me interesan las runas ahora Vale, podemos activar esto, dejarlo así activadito ¿Dónde estoy? Vale, voy bien, ¿no? Sí, aquí hay que ir hacia abajo No me jodas que lo he hecho mal He saltado mal He saltado mal He saltado mal Ay, no me digas esto, tío He saltado mal A ver Sí, he saltado mal A ver, ¿hay alguna forma de salvar esto? No Ninguna Ay, por favor Lo más molesto del juego hasta ahora es esto Si te equivocas en un salto Reiniciar la partida Ay, no me jodas, tío Qué pena Qué pena, además acababa de sacar una bendición guapa 1,2 de regeneración de estamina Qué locura Un elite Suéltame la espada de antes ¿Quién fue el que me la soltó? Fue un arquero Me la soltó uno ¿Qué coño es eso? Alforja desgarrada Esta bolsa está en un lamentable estado No puedes hacer gran cosa con ella Buah 4 de vida Solo puedes tener un consumible de cada uno No me toques la polla, tío Joder, mierda Me parece una locura esa mierda, eh Uno de cada uno O sea, esa maldición hay que quitársela cuanto antes Vale, tira, coño Tilteando ya con este juego Se ve un cofre Da igual que lo recojas No te cuenta ¿Dónde puede haber una estatua purificadora? Vaya recuperación rápida de la caída, ¿no? Está guapo Eh... Al tarro único Por 20 No Necesito el chisme este ¡Uy! Hmm... Es por aquí Ah, no Por aquí haces bien la caída, ¿no? Vale, esta losa no sé si la active Esta losa está activada Porque es blanca Ah, sí, es blanca Sí, está bien Entiendo que es por aquí, ¿no? Dame algo para quitarme la maldición Nada Textito Guardando la biblioteca Memorias de un necio Dos de cuatro Vine a la sala de elaboración de pociones Para ver a mis amiguitas Joder, lo que me ha costado decir eso El alquimista mató a mis amigas las ratas Las disecó Disecó Necio lloraba mucho Estaba todo rojo Rojo como el alquimista que murió con sus propios brazos metidos por el culo ¿Quién está disecado ahora? Pobres ratas No, una sanadora no, joder Dame una de... Uy, ¿está hacha? Hacha de guerra ¿Es mejor que esta? Esta tiene más críticos Tiene más fallos Veinticuatro Está mejor el hacha, ¿no? Está mucho mejor el hacha ¡No! ¡Cago en mi puta madre! Se ha soltado el personaje solo Se ha soltado Oye, está siendo insoportable esto, ¿eh? Está siendo absolutamente insoportable esta vaina Por cierto, ¿qué hay aquí abajo? Se está siendo muy insoportable Bueno, mirad el lado positivo Ya no tengo la maldición que me limita los consumibles a uno Solo falta que esté el cuervo aquí Necesito un arma mejor a una mano, ¿eh? Esta me da tres, ¿no? Ah, no Tres es la que tengo yo A ver si no me mato No me joden con una maldición ¿Qué va a pasar ahora? Joder, mierda ¿Qué va a pasar ahora? Vale, a ver ¿Qué había aquí dentro? No me acuerdo, ¿eh? Ah, esto era para seguir bajando, ¿verdad? O era para simplemente el texto La hecha de guerra ¿Me la llevo, tío? 39, 39 26 Es que siento que la espada es mejor Pero la hecha no es mala, ¿sabes? Tiene más crítico la espada, sin más Ay, casi me vuelvo a caer Me quiero morir Mira, aquí está el botón Vale, un botón Intentemos hacerlos todos ¿Eh? Vale Lo pensé y dije Voy a activarlo ¿Qué hay aquí? Antorch Vale, he activado un botón Y creo que bajando la plataforma Hay otro botón a la derecha Hay que darle, ¿eh? Hostia, baja muy rápido No sé si había un botón Creo que no había, ¿verdad? Dame otra Es que baja muy rápido ¿Dónde está el botón? Mira, a la derecha está Ahí está ¿Y aquí abajo habrá otro? A la izquierda Acabo de verlo Esto es sanadora Te la puedes meter por el orto Vale Curefer me da a cambio de herirme Me la va a llevar, ¿vale? Por si me da alguna enfermedad asquerosa Se ha abierto algo No me digas Tendría que abrir No, hay otro botón a la izquierda, creo Aunque igual había que disparar con el arco El botón que queda No me digas, por favor Vale, está aquí, mira No se ha abierto nada Enferio inestable Enferio inestable Métetelas por el orto A ver, le he dado todos los botones, ¿no? Sí Armadura de los bosques Es una mierda, ¿no? Ligera y sofisticada Esta armadura de cuero trenzado Tiene una calidad excepcional Los enemigos no pueden detectarte Buah, pero es una mierda, tío Los enemigos no pueden detectarte Bueno Pero me quitas un montón de cosas ¡Olé! Vale, a ver Solo hay un camino que es a la izquierda Tenemos esta puerta Pero esto está activado ya Así que nos da exactamente igual Páginas de fe Espérate Ok Activado No sueltan nada Esos mierdas ¿Qué hay por aquí? Qué susto Ah, por la derecha Está la entrada esa Ese muro es destruible ¡Eh! He bloqueado, ¿eh? Vale Déjame probar una cosa ¿Esto puedo utilizarlo aquí? O sea No Dije, es explosivo Igual rompe la pared Pero no ¡Joder! ¡Salto! ¡Para, hijo! ¡Colega! ¡Suitander del abismo! ¡Coño, la trampa! Hay una entrada Vale Entiendo que es esta, ¿no? Esto nos lleva al pabellón sombrío Que el pabellón sombrío Solo hay un camino hacia la derecha Que es Adonias Que ya está muerto La pucha de arquero Vale Esto no abre Esto no abre Es que no se va a qué son las llaves Se lo prometo, ¿eh? La llave de una celda Abre la celda de una cárcel Esto no es Vamos, creo que eso no es Por ahí vienes Es distinto Esto Tampoco, ¿no? Hay una pared rompible allí Entiendo que es esto, ¿no? Era esto, ¿sí? Aturdimiento neocrítico Me refiero a esto, yo creo, ¿no? Son estas celdas Ok Y hay alguna En la que haya algo especial Es verdad que cuando vuelves a la sala Se regeneran los enemigos Las garras estas que ya las tengo Me pedí a 20 Me acuerdo, encontramos una vez una puerta que pedía 100 Pero ya no recuerdo dónde estaba Uy, altar de bendiciones Qué bueno Le he dado uno Dame una bendición Regeneración Vale, está bien Aquí tenemos una puerta Vale, espérate Igual deberíamos hacer una cosa Subir las escaleras A ver si encontramos otra llave Y abrir esa reja Esta No Aquí Cojonudo Se ha abierto eso Ok Vale Vale, entremos aquí No hay nada aquí Pabellón sombrío Cataplasma Bueno, los enemigos se regeneran, ¿no? La puerta, incluso, también 80 almas tengo Por aquí también vienes Por otro lado Por aquí vienes por otro lado También Otra zona interconecta con esta Te estoy pegando ¿Por qué pegas tú? Asqueroso Falta runico A ver, activo este teleport Sí, voy a activarlo No es que haga mucho Pero ¿Tú otra vez? Por fin has venido a matarme, mujer Se designaron cuatro sirvientes Se designaron cuatro sirvientes Los mejores, los más bellos El primero yo Fue enviado con los impuros El segundo con los nobles electos Y los otros dos, los amantes Se quedaron con el rey Theodore Justo y gran monarca Espero que abajo La vida te trate mejor Mejor, no sé qué Hasta luego Vale, igual es mejor activar este, ¿no? Este teleport Ok Aquí tenemos una conexión Para la derecha Y luego aquí Una hacia arriba La de la Vale, hay que pillar La de la derecha Como sea Voy incluso a ahorrar fe ¿Vale? Por si es una puerta de fe O algo de eso Uy, cuánto cataplasma Por dios ¿Por qué te sueltas, imbécil? Este pide 10 ¿Qué hay aquí? Es que no me acuerdo De las puertas, ¿sabes? Porra de huesos No quiero nada de esto Es difícil montarte en la escalera Cuando estás cayendo La animación es rara Ok ¿Cuánto cataplasma? Por dios Hagamos una cosa Suelta esto Me detesto Me detesto por el orto Vale, tenemos ningún problema Con esa llave Quiero esa llave Purificadora Bueno, pero espérate Hay alguna celda Creo que no he visto ninguna Que no puedo docear Me quedé sin energía Joder, ha sido criminal Quedarme ahí sin energía Dos llaves tengo Pero yo por aquí no he visto ninguna celda A menos que eso sea una celda No, no Esto es una celda No, no No Si no se ilumina No es una celda Vale, este es el único camino que hay Ahora hay que pillar el de abajo Como sea, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Máscara de demonio Ok Igual es por aquí abajo Igual es por ahí abajo Porque el otro camino es subiendo Yo no quiero subir Puerta de 10 Eh, un cofre No te suelte Coño de la madre Escudo de Sorel Es por aquí Es esta puerta, señores Pero antes podemos abrir aquí ¡Epa! Buena charla Me ha gustado, ¿eh? ¡Imbécil! ¿Y aquí? ¿Qué es eso? Pendiente izquierdo de élite Que con un canto lúgubre resuena en tu oído Me da mucho de todo Todos los enemigos son de No puedo llevarme eso No puedo llevarme esto ni de coña No me lo puedo llevar ni de coña Pero todos los enemigos son de élite Es una movida Claro, me da mucho de todo, ¿eh? Ah, es una movida No puedo Me tienta, ¿eh? Pero no puedo Me tienta, pero es una locura A ver Suena nueva con losa, ¿eh? Me meto esto por el culo Oye, ¿me podéis dejar una armadura? Hombre, hay algo bueno De que todos los enemigos sean de élite Y es que imagino que el drop También es adecuado Al ser de élite ¿Sabes? Se adecúa al drop A enemigos de élite Tenemos Entiendo que aquí hay un libro Porque aquí hay un libro Altares Hay una losa Que tiene que estar Aquí está Qué rico Y un texto Informe del escuadrón de Odelric Para cualquier templario que encuentre esto Por el crítico, ¿vale? A nuestro equipo le va bien A pesar de que nos perdemos a menudo Tuvimos que darnos la vuelta con frecuencia Y este camino parece más seguro que los demás Aún tenemos suministros Pero nadie sabe cuánto tardaremos en llegar al final Todos gozamos de buena salud Pero estamos agotados Nuestros enemigos son astutos y perniciosos No te fíes de nadie Que el único dios verdadero te apoye Y que su cuento te guíe por la oscuridad Sea valiente Odelric Líder electo de este escuadrón Vale, maravilloso Baja, coño He dudado, ¿eh? Por el hacha Esto es algo, ¿no? Necesito una armadura nueva, porfa Una armadura nueva o placas de armadura, tío Es que no me han dejado ni una cosa ni la otra, ¿eh? Menos fallo, me da igual Prefiero el daño Oh, gracias Armadura nueva Es peor que la mía Pero al menos tiene armas Tiene Tiene armadura regenerada Bien No mi la trampa Ay, placas de armadura Gracias Coño De la puta madre Pues nada Me tengo que llevar esto Bueno, espérate un momento Vale, mejor Me da uno menos de armadura ¿Me merece la pena? Bueno Así puedo ahorrar Este Esa plaquita armadura Estamos aquí Vale Todo este camino ha sido para conseguir una Una losa Que está bien Pero entonces no hay más caminos, ¿eh? O sea En la mazmorra No hay más caminos Fíjate Estos dos conectan con este Este conecta con este aquí abajo Que este Ah, sí que hay Mira Sí que hay Aquí A la izquierda ¿Qué camino es este? ¿Qué camino es este, señores? A ver, podemos tomarlo Aquí también hay un camino hacia abajo Pero no sé cómo llegar a él No sé cómo llegar a ese camino hacia abajo, tío Sin pasar por el boss No debía ser eso, ¿verdad? ¿Esta estatua de teleport ya no se regenera? Muy capaz, ¿eh? ¿Ves? Hay un camino hacia abajo Pero no sé cómo llegará él ¡Coño! Tengo ni idea Y en el pueblo afligido está la Jezabel esa Que tiene que estar Tiene que ser por aquí Tiene que ser este camino Y este camino conectar de alguna manera Pa, 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 pa Aquí O sea, por aquí La Jezabel seguro que está por aquí Porque el pueblo afligido está aquí Y en el pueblo afligido conecta con el pabellón Y conecta con esto Con el refugio Entonces tiene que ser por aquí Estoy por reiniciar ya, ¿eh? Que aquí no hay nada más Esto me lleva pa, 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 acá abajo Pero no sé cómo conectar con esto aquí Ah, no, es que no puedes conectar Llegas desde ahí Ah, no, es que llegas desde ahí Vale, ¿y aquí? ¿Hay algún camino nuevo? Aquí tenemos una losa Que no sé cómo se activa ¿Cómo se activa esta losa? Y aquí está la virgen Podemos intentar matar la virgen Me estoy pegando Ah, muy bien Me pegan del otro lado también Vale, esto es... Ok A ver, si matamos a la virgen Avanzamos un poquito, ¿eh? Y damos un poquito de sentido Haber venido a toda esta zona Te estoy pegando, mamarracho Puerta de noventa Qué bien esta puerta, tío Pelo menos que quieras He recuperado toda la armadura Gracias En esa puerta de noventa No recuerdo qué había Había un objeto seguramente Un equipamiento de algo Dios, cómo se nota esto Esta velocidad negativa Cómo se nota, tío Es horrible Eh... Derecha ¿Cómo voy? ¿Por aquí? Sí Me quiero quitar esa velocidad negativa Es... Horrible No hay nada En serio, tío Dios, qué lento voy Tío, de verdad Menos 10 de velocidad Es tanto Gracias Menos 10 de velocidad Se nota tanto En serio Pues es una locura De bufo, ¿eh? Llego a los pichos del psico Te logra, siento Me quedo con este Más vida Venga ya, loco Joder No me han dado margen a nada ¿Eh? Joder No me han dado un respiro No No Hijo de puta Te estoy pegando, tío Ay, me estoy tirteando mucho Ay Pluma del cisne No ¿Cómo me quito esto? Ah, sí ¡Colega! ¿Qué te estoy pegando, tío? Oye, oye Oye, oye Oye, oye Me están poniendo hasta arriba Me lo están poniendo jodido No, lo siguiente A ver Vale, es el único camino que hay Es que creo Creo que el hacha no renta, tío El hacha es muy lenta O sea, todos los enemigos Me atacan Antes Ellos todos También he tenido mala suerte Con los drops Cero Cero piezas de armadura O sea, de regeneración de armadura Quiero decir Aquí tenemos una losa Aquí hay una losa ¿Vale? Hay que saber dónde Puñetas está Ah, estaba Es verdad Con la barrera aquella La barrera de De madera Hostia, un perro élite ¿Qué me estás contando? Buena suerte Buena suerte, señores Lástima, he muerto yo Un puto perro élite Tócate los cojones ¿Me estoy comiendo Una cantidad de buffos? Este me ha muerto Reúno ocho enfermedades Y maldiciones Ah, vale Fantástico Esto me cura entero, ¿no? Arco deprimido No puedes ponerme Un perro élite Nada, estoy fuera Vendas, por favor Más perros No, no puedo No gastes Joder Vaya paliza Me he comido Eh... Bueno, aquí está la virgen Pero... Ya no llego con vida Aparta, aparta, aparta Bueno, mira Podemos poner aquí el teleport Ponemos aquí el teleport Ah, mira Puedo dejar aquí el teleport Y luego venir a por la virgen ¿No? A tope de vida Etcétera, etcétera Ah, que al entrar aquí Te quedas sin... Vale, entiendo que esto es así, ¿no? Regenerar toda la energía posible Toda la fe, perdón Me quedan cuatro hits Vale Vale, ahora Esto es una movida Es que la mecánica me parece original Honestamente Pero como... Es demasiado lento, ¿no? 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 Cada vez que rezas Pierdes toda la fe Creo que sí, ¿no? Sí Pierdes toda la fe Cada vez que rezas Vale Vale Por Dios Es que es imposible Es una mecánica de mierda absoluta La mecánica de este boss Es una fumada A ver Puedo venir aquí con el teleport Al menos Al menos Tenemos aquí Barra libre de intentos Uno, dos, tres, seis... Ocho hits tengo Déjame ver una cosa Igual con el puño Ah, que no tengo armas para pegar Vale No, 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 no No, no Yeah ¡Suscríbete! Venga, que falso Vale, a ver como hago esto Es que también como que te cuesta ver cuando te va a golpear, ¿no? Vale ¡No puedo moverme! ¡Se ha acabado el personaje, gilipollas! Por favor ¡Hostia! ¡Qué puto asco de vos, tío! Madre del amor hermoso Vale Estoy fuera, ¿eh? Vale Ay, por favor, qué asco ¡Vamos! 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 Oye, pero el boss no se cansa o algo Entiendo, tío ¿Pero qué? ¿Estás? A nada Ya No me ha gustado nada este boss Nada O sea, respeto la mecánica La aplaudo Pero creo que está un poco mal hecha Vale, puta Tardia de la rosa Un escudo sencillo Reincorporado a la naturaleza ¿Qué tiene de especial? ¿Los bloqueos que pone? El escudo de zarza Los bloqueos Los bloqueos hieren Te han salido espinas en el brazo izquierdo Deberías aprovechar Prefiero esto El civil golpe está todo el café Bueno Perdón Un boss menos Es una nueva con losa, además Cago en mi puta vida, tío Hostia puta Bueno, si voy a morir, total Da igual ¿Hay algo por aquí? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? La cuadra de los lamentos Los activada Bien ¿Y esto por dónde va a conectar? Me pega Ah, el cuervo Lo que me faltaba El que te cuento Había un texto que no pude leer Vale Vale, una bendición A ver si puedo llegar un poquito lejos Para desbloquear algún otro altar O algo Menos 100% al fallo Eso es un poco mierda La relación de resistencia está bastante bien Vale, hay dos caídas ¿Por cuál es, tío? Voy a tirar por esta Buen juego Un textito Y luego otro El traidor y el guardián Ambos pelearon un torrente Relámpagos azules y luz blanca Para determinar quién era superior Son fábulas, te lo digo Nuestra querida diosa ganó la batalla A la que hemos estado rezando Desde tiempos inmemoriales Construimos este templo para ella La leyenda continúa afirmando Que el templo se construyó Para atrapar a la diosa perdedora Me han dado fallos Supongo que por estar al borde de la muerte Me van metiendo maldiciones también Bueno Bueno Bien Gracias No me llega Me acaba de gastar lo que me quedaba Y no me llega Mierda ¿Qué es esto? Tarja escrofulosa Crítico 42 ¿Perdón? ¿Cómo que críticos 42? Es que mira Con esto me pongo 17 años crítico Y aturdimiento crítico 17 Y con esto 69 Claro, pero me aumenta mucho el fallo Ah, bueno Claro, te da mucho crítico Pero te aumenta muchísimo el fallo Frasco Oh, me curó entero Eh, un momento Eh, 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 eh ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Lo de perder consumibles, ¿no? Doble bruja Brazo de virgen Es un arma de una mano 39, 47 Crítico 5 Fallo 0 Me lo voy a llevar Es lento como su puta madre Nada ¿Y esto? Corazón Vale, salud Salud de virgen Me mejora muchas cosas, pero Igual no merece la pena, ¿no? Sacrificar uno de vida Un libro Vale, quizás hay un camino ¿Había algún camino por aquí? No, ¿no? Ok Me ha roto algo aquí Se me caen las cosas Vale, aquí Aquí tenemos una losa No hay que conseguirla, ¿eh? Como sea Coño, es un chiquitín élite Vaya paliza me ha metido Fémur humano Crítico 32 Pero claro, aumenta mucho el fallo, ¿no? Uy, la losa Gracias Ha sido una mierda A ver si aquí hay una curación o algo Estamos a un hit Bueno, si morimos Ah, mira, esto conecta con Ah, zona nueva, tío Altarro único Espera un momento Yo activé este portal Vale, podemos ir por aquí Y conectar con una zona nueva Para la próxima vez, ¿no? Es que Me voy a morir ¿Hay algo por aquí? Hasta luego Vamos a averiguar que hay por aquí Se me ha caído la piedra Vale, da igual Un refugio Esto quiere decir Que viene bostocho, ¿no? No, espérate ¿Qué refugio es este? Ah, es el bosque Ah, es el puente De los elegidos ¿Qué estoy diciendo? El... Porque he dicho... Sí, el puente de los elegidos La entidad misteriosa Vale Claro, no vas a zona nueva Sino que De esta zona Conectas con esta ¿Y cómo vas a esa zona, tío? Ah, por aquí, ¿no? Tengo mil y un debufos Y no me dan nada Para quitármelos Bueno, la estatua Esta purificadora Me puedo quitar hasta cuatro, ¿no? No me ha quitado ninguno Ah, sí Bueno Al final estamos aguantando No sé ni cómo, ¿eh? ¿Cuáles han quedado? Se siente menos velocidad Y reducción de resistencia Reducida tras rodar Ok Bueno Me puedo llevar esto Activo el teleport No merece la pena, ¿verdad? Es que yo creo que no merece la pena Activar el teleport Necosh Cuidador de libros Este fue el hijo de la gran puta Que nos mató la última vez A ver Hemos matado a la virgen Hemos matado a otro tío Pero hay que buscar Cómo coño conseguir a la GSBL Que supongo que es aquí ¿Vale? Es aquí Así que lo que podríamos hacer Es irnos Yo me iría, ¿vale? Vámonos Yo me iría Intentaría matar la GSBL Y cerraría Por hoy El episodio de hoy No merece la pena Gastar nada aquí, ¿no? El Emaia Está en el claustro de los elegidos El claustro de los elegidos ¿Hemos llegado ahí alguna vez? Al claustro de los elegidos Es por allá abajo, ¿no? El refugio de los cruzados No sé qué El claustro de los elegidos Vale, es por aquí, ¿no? Es alguno de estos dos caminos Seguramente El pavo ese Oye, la biblioteca No puedo entrar No Que te caen los impuros Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Hemos matado seis bosses Faltan nueve Faltan tres de este lado Y nueve del otro No Cuatro No, ocho del otro Vale, señores Vamos a intentar buscar a la GSB-Lesa No, no No he completado el cueste todavía Entonces, está ¿Dónde era? Es aquí ¿Vale? En esta sala Por lo cual Vale, hacia arriba Bien Un élite Bueno, un élite está bien Me cago en la puta Me quedo sin estamina, tío Por favor, rueda Joder, ni más cosas Eh... Ahí Chuto esto Lo de los tres puntos de armadura Creo que me lo quitaré No me convence ¿Aquí qué había? La quita armadura Vale, es por aquí Me gustaría matar a la GSB-L, señores Es lo que me apetece hacer Si no activo esta palanca ¿Qué pasa? Un altar, ¿no? Sin más Me flipa este escudo, eh ¡Para! ¡Pesao, loco! ¿No es mejor? Falla menos, pero ¡Qué mal lo he hecho! ¡Joder! Creo que después de esto Gente, si matamos a la GSB-L Me voy a dar un descansito Llevo ya mucho rato en este juego Y estoy cometiendo unos fallos Prácticamente criminales, eh Ya he perdido Las tres armaduras Es que Debería reiniciar, eh A ver, he perdido ya Las tres armaduras adicionales Espadón del herrero A ver, podemos activar este teleport Voy a ver si puedo llegar a A la GSB-L, ¿vale? A ver si es por ahí Ok, es por aquí, ¿no? Altar de bendiciones De puta madre Bien, bien, bien A ver, y vemos si es por ahí Si no es por ahí Y tengo que reiniciar Lo dejo por ahí Meteré un corte Vosotros ni os enteraréis Y ya continúo otro día, eh Llevo ya dos horas Es un calor aquí dentro Estoy todo el tilteado Bien Bien Estas gilipollas de la espada Bien Tres de tres Nada, es peor A ver, amigo Podemos ir por aquí Esto era con una placa armadura O algo Un arco de mierda Les mato por la experiencia Y por si me dropean cositas ¿Sabes? De total Por aquí no Vale, veamos Ok Tenemos una salida por abajo Y otra por arriba Hay que buscarla de abajo Como sea De hecho Podemos meter aquí un teleport Que guay Hay que activar Esa plataforma Pues como sea Rompiendo alguna pared No tengo, eh A ver Puede ser por ahí Dime, dime por favor Que es por aquí Veinte Vale Tiene que ser por aquí Por cojones Me caí Bien No me interesa Tampoco Es esta puerta Es esta puta puerta Es el pueblo afligido Por aquí es la GSB Ey, por aquí Es por aquí, señores Aquí tiene que estar la GSB Aquí tenemos dos salidas ¿Vale? Aquí tenemos esta salida Y esta de aquí abajo Y por aquí tenemos una runa Ok Un elite Mierda No Me raya que a veces Le cancelas el ataque Y a veces no Y es como Es como súper inconsistente ¿No? ¿Ves? Ahí le cancelas el ataque A veces no Vale Eso me quita enfermedades Explosión Arco radiante De Isidore Ah, que prende fuego Vale ¿Esto es una salida? No Esto no sé qué es Bueno, un cofre, ¿no? ¿Una runa de qué? Pero yo he de curarme No entiendo muy bien Cómo funcionan las runas Te lo prometo Es una cosa que no consigo entender Del todo Vale Vale, por ahí no puedo ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? Ah, llegas por ahí Mira, ya está Hárate, cabrón Dispositivo quirúrgico Con enfermedades Vale Eh, dale A ver si me sueltas Algo interesante Me gusta Me gusta, gracias Se abierte una puerta ¿Qué puerta? ¿Aquí a la izquierda? Aquí parece que hay una puerta Ajá Vale, ¿qué ruta tomo? Por aquí está la runa Creo Es que posiblemente Una me lleve a Hezebel Y la otra no ¿Sabes? Ah, mira Que puedo seguir bajando ¿Qué cojones? Ah, pero sí Creo que Va, hay que soltarse Espérate Hay alguien aquí, ¿no? Epa Acabaremos con quienes Abandonen su fe Aparte de mi camino Si no quieres meterte en problemas Imbécil Oye, ¿y el NPC que estaba en la cárcel? ¡Ay! Este es de la quest Este es de quest Esto es resistencia O crítico ¿Qué era esto? Probablemente crítico Bueno Ilumina tu parada A ver, un momento Un poquito de luz Esto es runico Vale, ¿será por aquí la Hezebel? ¿O era por el otro camino? Es que mira, aquí Aquí hay otro camino, ¿sabes? Que puede que sea Nada, no Vale, es un camino normal Que está aquí Y conecta con esto Parece Hostia, pues por aquí Hay otro camino que conecta con esto Y lo que queremos es ir al boss Vale, hay que tener cuidado Tengo el tele por aquí ¿Vale? Si me equivoco de ruta Voy a mantenerlo allí Vale, este es este camino Que no sé si... Hay una puerta Voy a ir por el camino de abajo Lo veo como más interesante El camino de abajo, ¿sabes? Me llama más Vale Vale Se ha abierto esa puerta, entiendo Sí También podía haber saltado por la izquierda Se ha abierto una puerta Se ha abierto una puerta Que seguramente es esta de aquí abajo Espada larga De dos manos Vale, pero ¿qué pasa si salto por la izquierda, tío? A ver, solo hay... A ver, solo hay... Hay dos salidas Esta es la puerta que conlleva... Que lleva a la derecha Y no quiero ¿Y por aquí qué hay? Ah, mira, no había nada Vale 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 Ay, Dios mío Purificadora No me vale para nada Mmm... Esto creo que es boss, ¿no? Esto es puerta de boss Esto... Oh, muro rompible Tampible, tío Y había un icor por arriba ¡Eh! Te excito La cárcel es casi tan grande como la ciudad Entiendo que las cárceles son útiles Pero... ¿Por qué es tan grande? Puede... La página está arrancada No, no va a activar aquí, ¿vale? Voy a dejar el tele por aquí Para poder explorar Estas habitaciones que faltan Por favor, que seamos No es boss Ah, no era esa entrada Entonces es la puerta de arriba La que conecta con esta zona de abajo ¿Qué cojones? No tiene sentido, ¿no? Bueno, hay una losa aquí ¡Oh, en la puta! No lo vi No tiene sentido que esta puerta haya sido esto, ¿eh? Mmm, de estos explosivos Bueno Es que, tío Lo de tener hueco menos Por llevar la... La piedra esa, tío Me da un coraje Ahí hay una puerta No voy a gastar nada por si acaso Una llave Voy a soltarlo de las enfermedades Igual por aquí hay algún NPC o algo Idolo impío ¿Esto qué es? Ah, lo de prender fuego, ¿no? Lo de romper paredes Eso es fe Esto es una explosión Vale, hemos activado varias losas Está guapo Hay un sombrío ¿Dónde estoy? Vale Entonces aquí ya Lo suyo sería reiniciar Aquí ya sería irnos Vale Utilizar este teleport Y con este teleport Buscar esta entrada Que conectará con esto Y buscar esta entrada Que era la otra puerta Que dejamos atrás Para conectar con lo que sea Que hay aquí Bueno, seguramente aquí Quizá Es Abel o algo ¿No? A ver, tengo muchas vendas Y mucha armadura Pero me da igual Me piro Vale, pero señores Yo lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Lo dejamos para otro episodio Va bastante bien Venga Otro pequeño cordecito Y seguimos Mmm ¿Qué hacemos ahora? Tengo Por cierto He jugado un poquito así O sea Me tomo un descansito Hice un par de Hice una quest La quest que teníamos pendiente Y ahora me han dado la quest De matar al verdugo Que el verdugo es este, ¿no? No, este es el bautizado El verdugo es el que está aquí abajo No, Andonias El verdugo era este El verdugo Me han dado la quest De matar al verdugo Pero bueno Creo que me lo voy a tomar de chill Vamos a ir a las cloacas ¿Vale? Vamos a ir a las cloacas Yo creo que las quests Las haré yo por mi cuenta ¿Sabes? Fuera de cámara Porque lo único que te dan Son desbloqueos Para la herrería Vamos a hacer Eh... Tío, me llevo algo de esto Mira, me llevo Me llevo esto Tengo por culo con la piedra esta Vamos con esto Y vamos a ir hacia las cloacas ¿Vale? Porque a las cloacas No puedo ir de ninguna otra manera No No puedo ir de ninguna otra manera Hay que empezar por las cloacas Vamos a empezar por las cloacas Pa, pa, pa Mira, empiezo con dos tiritas Pueblo afligido Ok, a pueblo afligido Si que tengo que ir Creo Desde antes Porque es donde está la GSB En esta, ¿no? Que no la encuentro por ningún lado Eh, enfermedad Vale ¿Qué hay aquí? Te cura, cataplasma Vale Que hay un pavo Aquí abajo Eh Muro rompible aquí Habrá un cofre Supongo, ¿no? Habrá un cofre Porque aquí no hay nada No hay ni altares Ni nada Hmm Será un cofre eso Aunque quizás estaría bien pillarlo Habría que empezar las cloacas Con algún arma contundente Para romper los muros Vale, salidas Tenemos una hacia la derecha Eh Hay una notita aquí Impura Estamos esperando en una fina línea Desde nuestros pies Hasta nuestra columna Una vez vi a una chica preciosa Desde abajo Que se marchó con un esclavo de arriba Impura Sangre derramada Que nadie amará Cierra tu sucia boca ante ella Y arrodíllate Mira tus zapatos sucios Y sea un buen perro Ante tu maestro Ante tu dios Respeto Esto es el honor Dijo mi familia Dijo mi familia Disgustada Ni siquiera me miró Joder, que mal está Como narrado todo Coño Vale Vale Una palanca ahí Guay Eh ¿Qué es esto? Lanzó una explosión Ah, mira Esto habría estado bien antes Y ahí no puedo subir de nuevo No tiene pinta, ¿no? O sí Eh, una puerta por 20 A ver Tengo dos textos de fe Cofrecito Dame algo top Antorcha Hacha Ok Ah, creo que no vamos a pasar por aquí Eso era dejándote caer por la derecha, ¿no? En lugar de por la izquierda Vale, ¿dónde estoy? Mira, aquí tenemos Ah, mira Aquí conecta con la parte de arriba Con el pabellón sombrío O seguimos para abajo Que es lo suyo Ok Canta plasma Agarras afiladas A ver Hacia arriba Evidentemente no Pero Vamos a subir para Mira, un altar ¿Es un altar de bendiciones? Altar runico No me interesa Y... Puerta Vale Nada Seguimos para abajo, ¿vale? Igual llegamos a algún bot nuevo Bueno, debemos llegar a algo nuevo Ok Vale, ¿todos una pared agritada? No, no Joder Ay, cuidado Ilumina Vale, hacemos así Eh Para agritada Ajá ¿Podemos tirarnos ahí o qué? Una armadura Me ¿Aquí qué hay? Espérate, pero Esto es una salida ¿Y si me tiro por aquí? ¿Qué hay? O sea, esta palanca que abre Pues vaya chorrada Dale Yo creo que por aquí llegaremos a un bot nuevo Aquí tenemos ¡Ay, ¿qué pasa? Ah, mira What? Desde el pueblo afligido Este camino Conecta con este Anda Aquí tenemos teleport Y altar Ilumina Ilumina Vale, aquí tengo que tirar Voy a dejar eso ahí ¡Ay, que le pego la estatua, coño! Que no quiero romperla Bien, altar de bendiciones Me mola Dame Dame bendiciones Acabo de ver una trampita Más 12 de velocidad A ver, puedo meterme esto Meterme esto Espérate ¿20? ¿De 80 ha pasado a 20? La bendición No te puedo creer A ver Ahora pide 100 Más 3 años críticos Ok Y me puedo llevar lo de la Uf, que guapo lo de la velocidad Ahí arriba hay algo Ahí arriba hay algo Sí, eh Ah, pero llegando por el otro lado Sanadora ¿Y ahí qué hay? Bueno, regeneración de resistencia Está bien ¿Esto conectará con qué? Con otro Trobozo O algo así Mártir El triturado El escudo de los huevos Buenas tardes Tiene un escudo también, ¿no? Dios No comprendo bien el boss ¿Cómo le rompo el escudo? Ahora, ¿no? Por favor, que no tenga dos fases Ahí te he reventado, ¿eh, capullo? Ah, puedo mantenerlo lejos Si empujas el cristal Él sigue sin protección, ¿sabes? ¿Esto qué es? Linterna del mártir Esta linterna parece orgánica Pero es dura y rígida Puede cambiar de forma Y convertirse en un escudo A ver Los bloqueos podrían herirte La linterna sabe que tú no eres su propietario La linterna sabe que tú no eres su propietario Ok Otra voz más Y no era muy difícil Maravilloso Aquí tenemos losa Fantástico Vale Tío, esto negro Aquí Espérate ¿Veis que hay una marca negra ahí? Eso es donde estás tú, ¿no? Joder Esto es crítico Probabilidad de crítico, bien Oh, qué rico Vale A ver si aparezco yo No No, creo que es la puerta por la que apareces O no, tampoco Qué puta idea Aquí hay dos caminos, por cierto Aquí tenemos dos caminos Tenemos hacia arriba Y también hacia abajo Supongo que el camino hacia abajo Conectará con esto, ¿eh? Conectará con el verdugo Igual podemos hacerlo Y el camino hacia arriba Puede que también Aunque, mira Aquí hay una conexión En fin Ya veremos ¿Activo el teleport? Nada, da igual No se me escapa Ninguna trampa ya Esto es una puerta Por cierto Ok Joder, me están dando mil buffos Capaz de enfermizo Me están dando un montón de buffos Y no sé por qué ¡Muera coño! Me cura ¿Y esto? Repar armadura Bien Tratado de toxinas Mira, arma nueva Ojo nudo Vale Esta puerta es la que lleva hacia abajo ¿No? Esta es la que conecta hacia abajo ¿Qué camino tomamos, tío? ¿Tomamos el de arriba? Tenía que haber activado el teleport Joder Tengo un montón de bendiciones Vale No puedo arrojar nada Eso es para abrir la puerta de abajo ¿A dónde? Vamos a tomar este ¿A dónde nos lleva esto? Ah Conecta con la parte Oh, qué pena Conecta con el pabellón sombrío, tío Y encima no hay nada No hay ni una losa Ni nada Bah, qué desperdicio Pero bueno Había que hacerlo Había que entrar aquí Y queramos o no Ahí he puesto la bomba sin querer Ok Esto es magnánimo ¿Qué me ofreces? Ok ¡Epa! ¿Qué tenemos aquí? Hay dos salidas A la mayoría de muertos Los olvidaron esta fosa común Los olvidaron esta fosa común Durante la tercera revolución La última ¿What? ¿Me enteraste? ¿Hay un NPC o algo? ¡Una losa, tú! La oscuridad te abruma ¿Has descubierto? Vale Daño mejorar Vale, pero no es No es una piedra De estas para destruirla No es una pared Rompible Ah, solo es para esto Bueno, cojonudo Hemos descubierto una losa Brutal Y lo de que la oscuridad Me abrume ¿Qué debufo es ese, tío? Estas espertosas visiones Me están entormentando Oigo voces Llantos y lamentos Son reales Ok ¿Y este pavo? ¿Tú? ¿Otra vez? Pensé que te había enterrado Encerrado en aquella celda ¿No? Tú no serás esa pequeña La de la unzuela pelirroja ¿Verdad? Lo siento, señorita El templo a veces Les juega una mala pasada A mis... ¿A qué? Espero que siga pudriándose Donde la dejé ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo llevo en esta cueva? No lo sé Estoy solo Los perdí Perdí mi escuadrón Seguro que ya están muertos Lo que pasa es que Quieres evitar Semejante destino ¿Verdad? Hace poco una sinvergüenza Trató de robarme algo Me pertenecía Me pertenecía a mí Así que era encerrar una celda Encerrar a la bestia Con sus preciados objetos Los quería y ahora Los tendrá para siempre Espero que haya valido la pena No me importa Si la encuentras Deja que se pudra donde está No te fíes de ella ¿Entendido, soldado? Me gustas Desmarcha antes de que te encierres Y también Deprisa, muévete Bandida ¿Aquí hay algo? Vale, aquí es donde podemos ir Tenemos conexión con la parte de arriba Y conexión con el pabellón sombrío ¿A cuál queremos ir? A ver, ambos nos van a llevar al mismo sitio Que es aquí Pero quizás nos convendría dar una vuelta mayor Para conseguir más buffos Igual no Cuanta peña, ¿no? No he podido moverme Ni bajar de aquí No quiso bajar El retrasado Bueno, la retrasada Ese es el chiquitín de... No, hombre, no Tan lejos no Aquí justo Eso ha sido bastante injusto, la verdad ¿Qué debuffo me han metido? Rodar cuesta más resistencia La mierda, tío Loco, muévete Se queda cuajada ahí Vale Esa es una puerta Que supongo que es la que conecta para arriba Pero si me lanzo por aquí Al darle bendiciones Genial Una bendición Carcojadilla Más 12% de aturdimiento crítico Ole Mira, hay celdas ahí Posiblemente alguna de esas celdas es algo Pero Ok Hostia, suéltame algo top, tío ¿Las vendas qué eran? Cura una enfermedad Espada de granito Una espada de granito Era Dios Me la llevo en lugar del arco Sí ¿Cuánto fallo tengo con ella? Tengo un 10% de fallo con ella Cuchillo antiguo Lo pillo simplemente por desbloquearlo, ¿sabes? Para arriba Da igual si voy para arriba Ah, no, para arriba no puedo ir Solo hay un camino que es para abajo Espada de Blen Una mano Por favor, que sea desbloqueable Esta espada le perteneció a Blen Un hermano caído que perdió su escuadrón Su alma y su vida Hombre, había estado bastante bien Desbloqueable Porque tiene mucho más daño La arma, ¿sabes? Espérate que se aleje Quiero probarla Pues pega bastante bien, ¿eh? Pega bastante bien la espadita Hijo de puta Vale Joder Pega muchísimo la espadita, ¿eh? Vale, verdugo El verdugo no debería ser un problema Y mira, y completamos la cueza además Cojonudo No me interesa nada Eh, la purific... ¿Puedo quitarme lo de la...? Lo de la oscuridad Vale Voy full bendiciones No sé si Armadura y vida Inexistente Hostia ¿Qué es este cabrón? Lo que consume esto De resistencia Que locura A ver, con esto Creo que es mejor esto, ¿verdad? Joder Que baiteo el tío, ¿eh? Lo de la estamina es una movida, de verdad Se regenera tan mal la estamina Pero tan mal Joder Joder ¡Ay, por favor! ¡Buah! ¡Qué horror! Y completamos la quest La espada de granito La espada de granito gasta Demasiada energía Bueno ¿Mueres o qué? Misión completa Desbloqueamos algo, supongo Este juego se jodido también Este juego se jodió también ¿Qué hace? Esta zona no me gusta una mierda A ver, ¿hay alguna zona nueva aquí? Aquí era lo de la rama La rama esa que no puedo romper No sé cómo se accede ahí Aquí hay un camino, ¿eh? Aquí también hay un camino Para la izquierda Y... A ver, podemos intentar ir por acá Tienes que ir hacia arriba, ¿no? Worry, worry Consume mucha estamina el arma Está guapa, pero... Falla y consume mucha estamina Te deja muy vendido, ¿eh? Si fallas el golpe Vaya hostias Magnánimo Eso era por un objeto Que no me acuerdo ya ni cuál era No me interesa, lo más mínimo Ha abierto la puerta a él, ¿no? Lo ha aparecido, pero no Esto es para abajo Aquí se rompe el suelo Con la puta, loco Ves, enemigos rápidos como este He regenerado la armadura Tengo un buffo, por cierto Un buffo, no Una mejora de esas Que un 25% de cada enemigo muerto Es regenerar esta armadura Lo cual es increíble Me parece muy bueno Hostia, un puto élite No me jodas, tío ¡Buah! Ese troco me plagas No ¿Esto qué es? Esto No sé muy bien qué es Como una especie de corazón ¿Me estáis vacilando? Es una mierda Estos tíos ¡Son una puta mierda! Ven, 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 ven ¡Qué coraje, eh! ¡Qué coraje de enemigos! ¡Qué coraje de enemigos! ¡Joder! A ver, pero es que cada golpe Hermano, cada puto golpe Es una maldición Me parece increíble, eh Hostia, es que me estoy enfadando 4351 Tiene más crítico Y falla menos Joder, es mejor, ¿no? Ah, no La espada falla menos Pero bueno, tiene más crítico esto ¡Hostia, qué lenta! Parece increíble Aquí tenemos una sola salida Ok ¿Qué es esta de aquí, no? ¡Qué coraje, de verdad, eh! Esta zona es horrible Mira, y aquí tengo Lo de la runa que no puedo pillar No sé por qué La losa esa que no puedo pillar No tengo ni idea de por qué Joder, es que asquerosa Corazón de virgen Oh, Dios Muy bueno Ay, Dios mío ¡Hostias! ¿Cómo caigo aquí, tío? Vale Falta de bestia No Esto tampoco Espérate, ¿esto qué es? Atur de enemigos a tu alrededor No Es que No sé cómo llegar a la losa esa, tío Bendición ¿Esto se rompe? No, no Me parece Pero creo que no Mira ¿Veis? Está esto Pero ¿esto cómo se rompe, tío? No Así no es O sea, yo pienso que es con fuego Pero O puede ser rompiendo estos corazones Ah ¿Es por ahí? No No sé cómo se puede acceder No tengo ni idea, tíos Ni se ve, tío Vale, quítame la maldición que tengo puesta Thank you ¿Esto se rompe? No tengo ni idea si se rompe o no Qué asco de zona, eh La odio Con todas mis fuerzas Esto conecta Aquí podemos ir hacia la virgen Vale, aquí estaba La virgen O podemos ir por abajo Que va a ser lo suyo, ¿no? Ir por abajo No queremos ir a por la virgen Básicamente porque ya está muerta Joder, macho Qué asco de enemigos Están mal hechos, de verdad Hay un pavo ahí, eh ¿Tú quién coño eres? Oh, no es templario como yo No eres de mi escuadrón, ¿verdad? ¿De cuál vienes? Del de Clotilde De cualquier modo No es la primera templaria Que se cruza en mi camino En este agujero infernal Aunque la mayoría estaban muertos He perdido a mis hermanos Demasiado pronto Solo una Gabriel huyó de la pelea Me alegra que lo haya hecho Sin embargo, no la he visto desde entonces Y los otros han caído Por favor, templaria Si encuentras a Gabriel Dile que Ariuk Espera que esté bien Y que sigue esperándola Gracias, ten cuidado, hermana La naturaleza aquí creció De manera peculiar No conocemos sus leyes Ni las de este maldito templo Que su cato te acompañe Adiós Altarúnico Métetelo por el culo Así te lo digo, ¿eh? Ok Aquí tenemos un camino Que tiene que ir Que va hacia abajo, ¿eh? De alguna manera va hacia abajo O sea Y necesito a Ah, se me ha quitado La maldición que tenía Qué bien Gracias ¿Esto qué coño es? Ah, hacha rojadiza Vale ¿Cuánto fallo tengo? Fallo de un 10% Vale Hay que buscar bien El camino hacia abajo Como sea A zona nueva Estaría guapo Que el mapa te indicase Qué puerta es la que te lleva A qué camino O sea, estaría bastante guay Carta de ratón Que lo he perdido Ah, esto ya lo vi Ok Ok Por favor Le puedes puto matar 30 30 No sé si es esta o no Puede serlo, ¿eh? De una mujer Puede ser esa Puede ser esa O sea, puede ser esta Tus pegarías han sido escuchadas Ah, vale Que no tengo ninguna A ver No parece que haya más caminos Las van a abrir aquí Es que no sé cuál es el camino Vale, no sé si es por ahí ¿Ves? Es que ¿Cuál es cuál? No sé si es este ¿Cómo se llama este sitio? Alda purgada Un segundo Gente, no encuentro cuál es cuál Nos arriesgamos Gracias, videojuego ¿Esto dónde me llevo? ¿Es aquí? Vale El bosque desgraciado Zona nueva No me hagas ruiditos, por favor Aquí hay un altar No me hagas ruiditos ¿Pero qué son esos? ¿Qué es eso Que intentan salir del suelo? Por aquí ¿Esto es un muro? No No sé qué es lo que intentan salir del suelo Explotará y me hará daño Seguro, ¿no? Fallar con un 10% es durísimo Toma, cabrón Por favor, déjate dos fallos seguidos En serio Dos fallos seguidos con un 10%, ¿sabes? Hacha arrojadiza Hacha arrojadiza Me da igual las putas hachas arrojadizas Esto también me da igual A ver si me voy a envenenar yo mismo Aquí tenemos una sola salida, ¿vale? Que es hacia abajo ¿Llegaremos a algún boss nuevo? Estaría guapo Vale Es mejor que la mía, ¿no? Ah, no Fallo menos 6 No puedo Troleada ¿Qué hay aquí? Rubí impoluto de Isidore Isidore hechizó muchas armas de fuego Y salió con... Eh... Solo comprendió el papel de una joya así Tras sufrir numerosas quemaduras Me la va a llevar, ¿eh? Inmunidad contra quemaduras Hostia, qué bueno Esto me da más regeneración, pero bueno He ganado menos fallos Y tengo más vida No voy a curarme Si consigo una estatua sanadora Aquí tenemos una losa Vale, que es importantísimo Cada losa... Recordad que cada losa Es una... Es un atributo hacia arriba permanente 8% Es increíble, tío Es que es increíble Vale No falles, porfa Uh... También que como el arma esta consume tanta estamina Se hace súper lento pelear con ella ¿Eh? ¿Dónde está? Estaba aquí Estaba ahí oculta La escuché Esto me cura entero ¡Oh! Qué de puta madre Bien Casi no caigo, ¿eh? Bendición Magnánimo Venga ya, tío Ah, vale A ver si me da más duras O más corazones de estos Me sirve muchísimo Me sirve muchísimo Vamos Eso sí Ah, me da mucho fallo esto Me pone fallo en 20 Puedes curarte A golpear un objetivo Hostias Pues voy con la espada Nada Vamos así Dios mío Lo cheto que voy, ¿eh? O sea Me recupero armadura Al golpear Y me puedo curar Al golpear Así que Mirad mal Voy con la espada Porque con esto tenemos 20 de fallo ¿Sabes? Así que prefiero No arriesgarme Vale Vamos muy bien Aquí tenemos Una sola salida Ok Y hay dos altares Que convendría Encontrar Vale Me tiro por aquí Me tiro por aquí Porque tenemos lo de El viento ese Vale ¿Qué me he metido? Las heridas causan hemorragias Dagas de clérigo Armas de dos manos Podemos cambiarla, ¿eh? Me molan, ¿eh? Me molan bastante Espada de granito Fíjate que ahora quitan 90-190 Por el daño que hemos ganado, ¿eh? 37-59 Y esta espada 46-52 Hay que valorar Cuál es mejor, ¿eh? Espera Tipo ¿Aquí abajo hay algo? Puede que haya algo Aquí abajo A ver si puedo subir A algún lado Ok Vale Bien Luciernega azul Ralentizaba No me jodas Un puto perro De estos, loco Asco de bicho, tío Que asco de bicho Claro, pues si El tío va para atrás, para atrás, para atrás Y de repente te ataca Y es como, joder No te da margen Mórete, coño Ni me estoy curando Ni estoy recuperando armadura Igual la suerte Uh, gracias Vale Furgadora, nos quitamos esa mierda Ok A ver si llego a un boss Y tengo que tirarme Todas las curaciones Me las tiro Ok, un solo camino también De hecho, mira En el bosque desgraciado Ah, vale Es que es el camino que he hecho Y entonces, aquí Ah, que de la aldea purgada Donde estaba Que ese camino es este Puedes conectar aquí Hay una estatua, eh Mira esto ¿Cómo abres eso? Es que no sé cómo se Yo creo que es con fuego O sea, de verdad O sea, me quiere sonar Que es con fuego Me he curado Hostia, el puto cuervo No me toques la polla, lobo Qué mala suerte Hay que matarle, eh Al cuervo Huir de él es imposible Bueno, imposible no es Pero Huir A ver, imposible no es Pero ¿Esto qué es? Mano ganchuda Oh, qué rabia El puto cuervo, tío ¿Puedo pasar de ti? Hijo de la gran puta Vale De él sí que voy a pasar Pata de bestia Hostia, pues si ruedas al cuervo le evitas Qué puta madre Lomo Paso de ese bicho Vale, un relato de otra era Uno de dos Había una vez una mujer solitaria en la naturaleza Sin ningún hijo Llorando intentó creer Crear vida Rabiando su determinación era tan afilada como un cuchillo La mujer de otra era Solo había conseguido parir A obscenidades degeneradas Vale, entiendo que Ah, que no hay más camino, tío Y por ahí había muerte, ¿no? Mierda Vale, paso de ti Ten por culo La generaba armadura Lanza Me la llevo, tío A ver el rango Qué lenta Vale Esto huele a vos, eh La anomalía Olvida en la oscuridad Vale, pues vamos a meternos Qué pena gastar tanta armadura así Vale, eh Joder, la anomalía Vale Olvida en la oscuridad Vale, pues vamos a ver Ok Lusieron las azules Que ralentizan Au Basta Pesado Se ha recuperado vida Que fácil eres Rama retorcida Esta rama negra Aún conserva frutos corruptos No la agites mucho No va a entrar en la forja Los golpes en el suelo Crean seísmos Pero creo que es muy lenta ¿Y de qué me sirven los seísmos? Pues nada Otro hemos muerto ¡Puta madre! ¡Eh! Tenemos una losa aquí Oh, gracias Y un texto Un relato de otra era ¿Esa es de resistencia? Había dos hijos obscenos A uno lo dejó en el bosque Y al otro lo escondió en las cuevas La carne y naturaleza se mezclaron La madre lo intentó una y otra vez Pero solo lograba concebir hijos atroces y deformes Lloró durante cien años ¿El olvidado este era uno de los hijos? ¿La anomalía? Puede ser, ¿no? Esto... Zona nueva también ¡Ey! 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 ¿Tú quién eres? Antorcha brillante ¿Hola? No me dice nada Oh, lástima que no puedo ver Que hay para allá, loco Había un altar para la derecha Bueno ¡No! Que joder Si no se rompe el suelo Ahí no sé qué Si no es no sé qué Lo otro Eso es un cofre Vale ¿Por qué me ralentizan las mariposas estas? O sea, ¿por qué vienen a por mí? ¿Quién las ha tirado? Vale, no hay nada más Eh, aquí hay algo ¿Qué hay aquí? El libro de la selva Por la cara Vale Llevamos rotos El bosque desgraciado Vale, tenemos dos caminos Tenemos este para la derecha Que posiblemente activemos una losa Pero Puedo Venir en otro momento Con el teleport Tenemos una losa en este también Que habría que buscar Que puede que esté ahí abajo Un texto Y por lo tanto El mismísimo arzobispo Nirebel Declaró que los templarios De fuera Nos estaban atacando Nos estaban atacando Para liberarla Ignorar los principios teológicos Más básicos Durante una conferencia El primer claustro Era castigable Como una muerte por fuego Incluso para Nirebel No sé de qué me está hablando Vale Eh Tiene que estar la losa Por la izquierda Creo que ir hacia allá Estrolear ¿No? Habrá que saltar aquí Digo yo Ya que se vaya este imbécil Porque va a ser tocar suelo Y me va a atacar Y si ruedo para la izquierda O derecha No sé qué hay ¿Sabes? Vale, ya está Ah, está esto aquí Tío A ver Busco en internet ¿Cómo romper esto? Otro corazón Puta casa Coño Eh Voy a ver cómo se rompe eso Voy a poner Un segundo Eh ¿Hace cuánto llevo Pausado? Hostia, no sé si he pausado Ahora que he llegado aquí Bueno, señores No sé cuánto llevo pausado Pero Si he pausado Antes Y no me he dado cuenta Hemos matado A la anomalía Blah, blah, blah Hemos bajado por aquí Y hemos encontrado Una zona secreta aquí ¿Vale? Antes de la entidad misteriosa Aquí La incubadora de los antiguos Y la incubadora de los antiguos Hay que poner un código Y el código Lo habíamos encontrado En una captura de pantalla Nos encontramos con una habitación fascinante Es como una incubadora antigua En estos sacos llenos de líquidos Se están desarrollando futuros bebés Hacer bebés fuera del vientre de sus madres Que es este sacrilegio Hay una especie de código escrito al final de la página 3, 2, 5, 4, 1 Ah, un momento 3 3, 2, 5, 4 ¿Será que lo puse mal? Ah, lo estaba poniendo mal Los antiguos pensaban que el coito era impuro Y por lo tanto cultivaba Me han dado un logro ¿Cultivaba qué? Cultivaba a los niños Una especie de incubadoras Borra ceremonial De dos manos, claro Crítico 30 Aunque esta arma se fabricó para hacer rituales También parece ser un buen instrumento para asesinar Buah, ¿te imaginas que se pueda conservar? No se puede conservar Qué pena Tiene menos 8 de fallo Y aquí tenemos una runa de daño Fua, qué locura La probamos Y tengo que matar a la entidad de los cojones Es lenta pero tiene poco consumo, eh Tú eres la que estás cultivando a los niños, ¿no? Querosa La de maldito o algo Ah, esta es ralentizada, ¿no? Quédate, 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 quédate Esta no era O sea, tenía otra fase, ¿no? Para, para, para Au Voy a meter un ataque Joder, qué lenta es Las armas en este juego son tan lentas Es que renta más pega rápido, tío Por mucho que pegue el arma ¿Ves? Por mucho que pegue el arma, tío Au Para Bueno, ya, coño Que por mucho que pegue el arma Si es lenta, olvídate de su mierda Algo aquí Relato tormentoso Vale, pues nada Vámonos Tiene que matar otra vez A la tipa esta Me ha jodido, eh Tira como dos placas A ver Un segundito, perdón Vale No sé si Sí Voy a esperar a ver si recupero Armadura Matando enemigos ¿Cuántos bosses nuevos llevamos? Llevamos Varios, ¿verdad? Esta zona es un poco asquerosilla, ¿no? Hay que hacer otra vez lo del Chester Y esperar que avance Y toda la movida Un coñazo, eh Espero que no Hay una Hay un bufo Con los Con los Puntos morados Que Hace que todos los Jarrones y cosas del entorno Te suelten consumibles El 100% de ellos ¿Sabes? Una locura Nice Vale, pues no hay que hacerlo Genial Para, para, pa, 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 pa Para, para, pa, pa ¿Qué pasa, amigo? La hostión, ¿no? Que pega esto A veces pega más A veces pega menos Un corazón ¡Hostias! ¡Qué worth it! Es que ese corazón Te cura entero Vale, aquí están Los mierdas Que se ponían el escudo Que los odio a muerte Aquí no hay nadie a conseguir Así que Vamos a seguir avanzando Llegaremos a donde los Templates Por la cara Por la carísima Aquí teníamos La mierda esa Bueno, aquí había La cosa esa Que nos quitaba bendiciones ¿Os acordáis? ¡Qué coraje! El claustro De los elegidos Vale Hemos llegado Mira el Chester, ¿no? Esta puerta Vale, ahí Tenemos esta salida Y podemos ir al cuidador De libros Le podríamos matar Vamos muy fuertes O tenemos dos salidas Más hacia la derecha Hacia la derecha De hecho, mira Hay placas aquí ¿Por qué no he activado yo Estas losas? Si, igual conviene Igual convendría ir a por el Mierda seca este Vamos a lo conocido ya Yo creo que rentaría, ¿no? Ir a lo que ya conocemos De todas formas Igual no puedo ir De todas formas, ¿eh? Quizá No lo sé Hola Vas a rodearte Ante los altos Ay, cállate, anda El palacio De Cornalina Vale Es una zona nueva O sea que sí puedo ir Yo igual iría Por el tonto De los libros Ese es un camino ¿Y tú? Aquí nunca reinará la paz Y ese es otro camino Vale ¡Ya basta, ¿no? Tu fe influye En la relación de resistencia ¿Pero por qué me ponen Cosas de estas así? Joder Ni recibiendo daño Ni nada Qué injusto O sea, estoy explorando Apenas Eh, me ha recuperado Toda la armadura Ah, vale El médico Claro El médico igual Te cura Te cura entero Y armadura Y todo Cojonudo Vale, aquí tenemos Aquí no hay losas Vale Aquí hay que buscar La salida Y ya está ¿Esta luz verde? Ok Ya está O sea, paso de farmear Paso de pelear No hace ninguna falta Aquí sí que haría falta Buscar la losa, eh Como sea No No sé qué hay por aquí abajo Vete a tomar por el culo Qué injusto Me parece eso, tío Qué injusto Me parece eso Igual hay una mecánica Que yo no estoy viendo, eh ¿Sabes? Igual hay algún tipo de mecánica Que yo no estoy haciendo ¡Muévete, coño! ¿Para evitar que te quiten las bendiciones? Mira, pues no he encontrado la losa, tío He perdido como tres bendiciones Y no encontró la losa Y ahora me meten a otra maldición Bueno, me están tocando los cojones, ¿no? Pues nada, tío Vale Cuchilla rota Porque tiene como un... Porque es violeta Según la tradición El vencedor de un duelo Destroza el honor de su rival Rompiendo su arma antes de matarlo Ah, vale Que igual está maldita, ¿no? Sí, está maldita Vale, ahí perderé más bendiciones Fantástico Me parece una putísima mierda esto Ok No entiendo del todo por qué Aquí perdí otra losa Me miraría alguna guía o algo De esta zona, ¿eh? Me parece bastante injusto Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hostia, un elite con escudo Tócate loco He perdido todos los cataplasmas Vale, puedo recoger mis armaduras Por favor No puedo permitirme perder nada Vale ¿Dónde estoy? Ah, que hay dos salidas aquí Oh, qué asco de zona, tío Con lo roto que iba, ¿eh? No sueltes nada Por favor, te lo pido Qué duro, tío Es que no puedo matar al elite ese ¿Esto qué es? Pulch No se muere, ¿eh? Pero, ¿por qué no muere? ¿Cuánta vida tiene este hijo de puta? Oh, qué tío me estoy cogiendo, señores Con lo bien que íbamos Oye, pero no hay más caminos Es por aquí Voy lentísimo Voy ultra lento ahora ¿Esto qué es? Magnánimo A ver, puede que me dé Algo para quitarme Maldiciones Por favor, sería bonito, ¿eh? Bueno, armadura Le puedo volver a rezar, ¿eh? Cuántas rebendiciones Venga, dámelo Esa es la puerta De las páginas No sé si he tomado El camino correcto No sé si he tomado El camino correcto Vale, sí Vale, no era difícil Este tío, ¿no? El Nekosh Así que rodando Voy a perder Todos los objetos Del juego Vale, he perdido El escudo Vale, por Dios Tío, tenía otra fase, ¿no? Ah, lo leía Si se convertía en un bicho O algo así Buscador de verdad De mentiras completas El pacto se rompió Paga el precio Usted, qué bicho, ¿no? De cosas, cabrón Es bastante fácil, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ah Ah Carga tres veces Ok Muerte, perro ¡Vamos! Fácil Guaña ardiente Nueva arma Es muy buena, ¿eh? La porra Es 30 de crítico, tío Bueno, para soltar cosas Facilito Aquí tenemos una losa, ¿eh? Vale Aquí está Cojonudo Más resistencia, además Lo que me pone más cachondo Sanadora No Dime que hay purgadora Porfa Ah, pero si no tengo No tengo fe ¿Qué pasa? ¿No genero fe? Tu fe influye en la reacción de resistencia Un élite de estos Un élite de estos Venga ya, tío ¿Esta puerta? Pieno, venta Esta puerta Joder Au Hasta luego, ¿eh? Lo de rodar y perder ítems Es una cosa que me destruye Para allá hay algo Textos y tal Por culo ¿Es un NPC ayer? No Si me viniese un enemigo De uno en uno Les podría ir matando Para generar fe Por si la purgadora ¿Sabes? ¿Ahí qué tenemos? Aquí tenemos una salida Para la derecha Ay, mira Hay una zona aquí Que conecta Dios Hay mucha zona por aquí O algo, no sé Ah, por aquí, ¿no? El claustro Conecta con esta zona también Vale, este pendejo Me parece este Este enemigo Me parece una cosa Tan De verdad ¡Oh! ¡Suelta el escudo, loco! No lo entiendo De verdad No lo comprendo Esfera protectora Ah, pero es que No tengo Igual así es más fácil Igual Vale, igual hemos encontrado El truquito Menos llorar Hay dos espejos Yo que sé cuál es cuál, tío Vale Vale Coño Ven, 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 ven A ver Vas aquí Es que les mato únicamente porque necesito fe, eh Uh Reliquia maldita Ah, pero está maldita A ver ¿Con qué maldición? Recibes el doble de daño Venga, buena suerte No he perdido ningún ítem todavía por el camino Bien Aquí hay una losa Imbécil Vale Ya le hemos pillado truco a estos imbéciles Y aquí perdemos bendiciones Genial Y no sé si para allá Hay algo importante El sufrimiento es una mentira No eres más que una máquina Un animal Si te abriese solo encontraría engranajes negros e infectos Da, redímete Menos 10 de velocidad Joder Ah, no hay que rodar No hay que rodar Ok Vale No pierdes las bendiciones Y no... Ok Gracias Hemos aprendido algo nuevo Hostia, cuanta peña Bueno, me estoy llenando de maldiciones Dos dedos ¿Esto qué es? Incensario 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 Cuchillas Buah, la de maldiciones que tengo Muy... Es que... ¿Qué hago, tío? Es que no puedo evitarlo Ay, señor de mi vida A ver, ya no vamos a llegar más lejos Cuchillas preciosas A verlas Vamos a probar, ¿no? Ahora, dependiendo de... Si llegamos a un boss Me meto toda la armadura Tengo lo del dragón también A ver, puedo llevarme esto Madre mía La de maldiciones que tengo Eso que éramos todo buffo, ¿eh? Aquí viene boss ¿Hay loss aquí? Bien Sanadora Uy, ¿tú quién coño eres? Ah, bien Ok No me dice nada el tío ¿No te cuentas nada o qué? Haces más daño Bueno, me quito tres maldiciones Está bien Pero no me quitaré la de rodar, ¿no? O igual sí Creo que es esta, ¿no? Sí Vamos a chuparla, loco Me tengo que llevar esto Una armadura para forja Qué de puta madre Vale, esto lo tiro para el carajo Me llevo esto A ver, esta es de seis Me compensa más, ¿eh? Además me da más cosas Lo único que tiene es mucho fallo Bueno, da igual el fallo Ah, pero es que tiene Claro, tiene toda la armadura rota Esto es vos, entiendo ¿Están poseídos? Pregunta un alumno Levantando la mano El profesor le miró y soltó un suspiro Nadie lo sabe, hijo mío Nadie ha regresado nunca del ¿Ese A sin H? Nunca del reino de la noche Para decirnoslo Entonces padre Dijo mientras me iba Joder Me cago en la puta Marchas hacia el infierno La gloria, ¿eh? Me reí Cualquier gaso De verdad Así random Maldiciones, tío Estoy aquí descansando ¿Sabes? El ritualista Del reino de la noche Fantástico Hostia ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Vale ¿Y este cristal? Vale Coño Coño Bueno, entiendo que estoy a romperlo, ¿no? Bueno. Pero si no veo. Un poco meme este boss. ¿Y si te meto con esto? Eh, hay que matar a lo que sea que invoca, ¿eh? No sé por qué, pero... A mí me da que esto hay que matarlo. Lo veo. Eres muy pesadito, ¿eh? Tengo bastante regeneración. Vale. Tengo que flipas, ¿eh? Vale. En verdad es bastante fácil. No vayas a tener otra fase, porfa. Que me enfado. Coño. Vale. Vale, ¿te mato ahora? Fácil, ¿no? El libro de Avon. ¿Qué pone? Transmitió entre hechiceros durante generaciones. Eh, tengo una llave en la cabeza. ¿Lo veis? Escucha mi voz. Responde a mi llamada. Acércate, acércate. ¿Me escuchas, Templaria? Ven a mí. ¿Esto qué es? ¿Esto es un puzzle, eh? ¿What? ¿Y este puzzle a santo de qué? ¿Por qué ponéis este puto puzzle aquí? ¿A santo de qué? ¿Dónde tengo que alinearlo? Arriba. Muy buena suerte, ¿no? Vale, supongo que acabaré haciéndolo un poco a lo random. No me jodas. Ah. A lo random totalmente. Coño, ¿el Chester? Bueno, mi joven amiga. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Qué es la señorita aquí? Es un placer ver tu bello rostro. Verdes en y salva. Tu humilde servidor ha llegado a este lugar estrujándose por unos pasajos secretos. Sigo al pobre hombre con la máscara de hierro. Su yelmo y sellado borta la marca del rey. Eso me intrigó. Sin embargo, este hombre no es más que una sombra de su antiguo yo. Y ni siquiera se percató de la presencia de tu humilde servidor. Ay, cállate ya, coño. Este fue el que rescatamos. Mano albina de debajo. Cuando la invocas, esta oscura deidad te ofrece convertirse en tu arma o te mata. ¿Qué? Paso, ¿no? Quimera, el corcel del rey. Hay que matar a muchos enemigos, a muchos bosses o algo. Es una voz rush esto. No me jodas, eh. Muy capaz. Bueno. Curaciones. Muy capaz que sea como una borracha, eh. Arrie, el paladín supremo. Lirio heráldico. El pasillo sagrado, 9%. Tómate la polla. Vamos a la quimera esa, ¿no? A ver. Tiene pinta de que es como una especie de borracha. Bueno, borracha. Purga caliente. ¿Qué es esto? La memoria es del rey. Me da igual. Hostia puta. Quimera, el corcel del rey. Ok. Está atada, ¿no? Vale. En algún punto se va a soltar. Me ha pegado. Sí, ¿no? ¿Qué me pega, tío? ¡Qué falso! Se va a soltar. A mitad de vida, ¿no? Ah, claro. ¡Jodas! Falta daño aquí, ¿eh? ¡Joder! Escúchame, el escudo. Sé que el escudo son los padres, ¿vale? Lo sé. Es que tampoco sé qué ataques puedo desviar, ¿sabes? Creo que puedo desviar los que no son rojos. Está muerto ya, ¿no? Mira. O sea, creo que puedo desviar los que no sale el simbolito rojo ese. ¡Uh, a ver! Defensor real. La gira del rey Theodore. ¡Uh! Nueva entrada, además. Hostia, se ve potente, ¿eh? ¿Me lo va a llevar? Pues si desbloqueo armas... Esto es Dios. Vale, Quimera muerta. Me quedan dos corazones para matar al... A la otra, al paradín ese. Quimera está muerta. Me puedo curar, ¿eh? ¿Puedo ser así? Lo único que no me curas la armadura. ¡Qué putada, eh! Ojalá me curase la armadura también. Arrie, el paladín supremo. Tengo dos corazones. La aliación sagrada. Ok. Esta es la historia del bicho, ¿no? Las memorias del rey... Vale, sí. Un poquito de pereza leer esto. Que voy con un poquito de prisa, señores. Este va a ser más fácil que el otro, que sí. No, más difícil, perdón. Arrie, el paladín supremo. El chungo va a ser este. No la Quimera. Puto. Oye, muy top el escudo bloqueando, ¿eh? Por favor, no tengas segunda fase. Vale. Corazón. Rápido. Ahí está. Aunque me gaste todos los corazones... No importa, ¿eh? Quiero matarle. Vale. Como me ha dado ahí, ¿no? No. Casi me muero por no mirar la vida. Y estaba un hit. ¿Me llegas a matar a un hit? Me enfado, ¿eh? Espada enorme de Arriel. El soberano de los guerreros sagrados y mano derecha del rey Theodore. Fue quien escribió los famosos mandamientos del paladín. Hostia, pues vamos a empezar con armas top, ¿eh? Y recuperar uno de armadura matándole. Vale. Dos bosses menos. Ok. Quítame esa maldición, que no sé cuál es. Ok. Quimera. Elinor y Aureus. Guardianes separados. Vale, no tengo curaciones ya. Igual aquí ya... Pero bueno, habrá que volver con lo del talismán que evita que salgan los bosses, ¿sabes? Esto es una batalla doble. Tiene pinta que es una batalla doble, ¿no? Elinor y Aureus. Para, 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 para con las flechitas. ¡Oh! ¡Pegó! ¡Pegó! ¡Pegó unas hostias curiosísimas! También te digo, ¿eh? Esta espada, lo que pega no tiene sentido. ¡Oh! ¡Me he matado uno ya! ¡Que no me mate este gilipollas ahora! ¡Oye, que no puedo pegarle! ¡Me cago en tu puta madre, loco! Por favor, no os combinéis o algo, ¿eh? No me toquéis los cojones. Lanza de Elinor. En su puñadura tiene algo grabado. Purificados con una chispa. Os doblegaréis. Casi me enfado, ¿eh? Me he quedado... Casi me vuelvo a enfadar porque me vuelvo a morir a un hit y el gilipollas no paraba de atacar. Y la espada es muy lenta. Me acaba de hacer a tres bosses aquí. Oye, esta espada es increíble. ¿Cuánto daño hace? 88 a 100. ¡Qué locura! ¿Cuántos fallos tengo? Fallos solo tengo un 2. Daño 40 y tanto, no sé qué. ¿Vos final, señores? Voy sin ítems, ¿eh? Voy sin ningún ítem. ¿No hay alguna... altar al magnánimo o algo así? No. Ah, que no me ha curado entero. La puta estatua de los huevos. Espérate. Te cura solo dos corazones. Yo pensé que te curaba entero. Peristilo Regio. Las memorias del rey. Vale, vamos a pelear contra el rey ahora. Vaya locura de run, ¿no? A ver, el rey posi... La reina, viuda solitaria. ¿Qué has hecho con mis hijos? Les he explicado. Un poquito la situación. Sentido en estos orbes. Vale. ¿Qué son enemigos esos? Coño, qué daño, ¿no? Ah, que tienes otra fase asquerosa de mierda. Le falta un hit. Jódete, estúpida. Asquerosa. Y he recuperado uno de armadura. ¿Dónde estoy? Camino cubierto de nieve. Qué juegazo, en verdad. Dark Devotion. Madre mía. No recordar lo buen juego que es. Ok. Me puedo curar entero, ¿eh? Las estatuas te curan por completo. Un poco tarde, en verdad. Podría activar el teleport aquí. Directamente. Pues mira, sí. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Está fallando todo. El guardián. Carcelero del abismo. ¡Epa! Ah, que he pillado. Para. Ah, ese ataque doble ahora, ¿qué? Es una barranada, ¿eh, cabrón? Venga, ya. He golleado, ¿eh? Sois testigos. ¿Qué coño? No, pero ¿para qué lo toco? Estoy fuera. Tiene un porrón de vida el cabrón, ¿eh? Y lo toco otra vez. Buah, qué movida de voz, tío. Vale, este ya es chungo. Este cabrón ya es chungo. La verdad es que poner el teleport ahí. O sea, voy a poder llegar. Ya puedes acceder al paseo sagrado. Voy a poder llegar a él suficientemente fuerte. De inicio, sin objetos ni nada. Me parece una locura, ¿eh? Yo creo que ni de coña, vamos. Vamos. Vamos a entrar en la forja. La siguiente quest, dos bichos no sé qué son. Hombre, puedo empezar, puedo quitar esto. Esto y esto, ¿sabes? A ver, ¿puedes quitarme lo de la derecha, por favor? Porque no puedo quitar. Ah, vale. O sea, sería esto y esto, realmente. Y de armas... Tendría que ser el espadón ese, ¿no? Espada colosal de Arriel. Me parece muy top, la espada colosal. A ver esta armadura. Esta es de tres y esta es de cuatro. Lo único que nos falta es vida, ¿eh? Podemos ir así al boss, pero... No creo que pueda matarle con estos tres intentos. O sea, con cuatro hits de armadura y dos de vida. Me parece una fumada. Mira, hemos desbloqueado lo de este. Más uno daño por jefe derrotado. Coño. Las cajas siempre te sueltan consumibles. 100% crítico hasta que ruedas. Los hechizos cuestan cinco menos de fe. Cada enemigo que mates te da flechas. Vaya puta mierda. Mirad esto, que es barato. Voy a ponerme velocidad, tío. Bueno, espérate. ¿La espada tiene fallo? Voy a comprarlo barato, ¿sabes? Para desbloquearlo lo de arriba. El quinto bloqueo desestabilizar al enemigo. Bloqueo perfecto sin de crítico. Tiempo de lanzamiento reducido. Crítico al... Eh, vale. ¿Y esto qué es? Ten cuidado con las flechas. Ten cuidado con las flechas explosivas. Vale. La evasión cambia teletransporte. Lanzar un hechizo genera un efecto aleatorio. Descubrir una sala aumenta tu daño. Ok. Pues señores, ya lo intentaremos otra vez. ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Mete un cortecito y nos vemos en el siguiente try. A ver, amigos. Vamos a hacer la última run. ¿Vale? Vamos a seguir esta ruta, por cierto. Eh... Por cierto, he matado a Jezebel. ¿Vale? He empezado por el pueblo afligido. He ido por aquí. Plapapapá. Llegué a Jezebel. Pero bueno. La he matado. Ya está. No he hecho más. Vamos a ir aquí. Al claustro de los elegidos. Y vamos a tomar dos rutas. Una es esta de aquí abajo. Aquí hay un boss. ¿Vale? Simplemente desde aquí. Aquí abajo hay un boss. Y luego si vas por la derecha. Hay otro boss. Que son los dos bosses que nos quedan en el... En la puerta esta. ¿Vale? Y luego el lirio heráldico. O sea, esta entrada es simplemente el boss final. ¿Vale? Es... Esto de aquí. ¿Vale? Te lleva aquí. Te lleva aquí. Al lirio heráldico. Es esto de aquí. Entonces... Vamos por aquí. Vamos a equiparnos. Vamos a quitarnos esto. Y ponernos esto. ¿Vale? Vamos a ir con la espada colosal de Arriel. Que es una pasada de arma. Y la pechera de cuatro armadura. Lo único que quizá... Me convendría ponerme... Lo de la armadura, tío. Aquí podemos ponernos algo. Más consumible en recipientes. Críticos hasta que ruedes. Hechizo cuesta menos fe. Cada enemigo que mates te da flechas. A ver. ¿Me puedo poner esto? ¿Me puedo poner esto? Uno de daño por jefe derrotado. No está mal, realmente. Aquí abajo... Matarme de armadura. O los tres de base armadura. Esto cuando vaya directamente... Bueno, vamos a ir directamente a un boss. Así que voy a ponerme esto. ¿Vale? Y... Crítico hasta que tal. Y esto es cinco de daño. Ok. Pues vamos a... ¿Cómo se llama? Claustro, ¿no? Es el claustro... ¿Cómo era? Claustro olvidado o algo así. El claustro de los elegidos. Creo que había una entrada directamente al claustro. ¿Verdad? Mazmorra. Pueblo afligido. Cloacas pútridas. ¿No hay una entrada directa al claustro? Hostia, me suena que sí, ¿eh? Igual me lo estoy inventando. Hay tres entradas. Uh, parece que no, ¿eh? ¿Dónde tengo el teleport? Ah, tengo el teleport aquí, tío. Te juro que me sonaba que había una entrada al claustro, tío. Ah, aquí está. Puta madre. Vamos. La catedral de obsidiana. No era aquí, ¿verdad? La catedral de obsidiana es esta salida. Hay que buscar las de la derecha. Sobre todo la que va directa al boss. Eh, ¿tú quién eres? La princesa Maris aparece... No, parece estar meditando en paz. Sería sensato no molestarla, ¿no? Bueno. Un saludo. Buenas tardes. El palacio de Cornalina. ¿Será esto? Espera. Creo que sí. Creo que es este, el palacio de Cornalina. Y si no, pues salimos y entramos de nuevo. Ya está. Vale, por aquí hay un boss. Es que... A ver, está este camino. Esto es un boss directamente, ¿vale? Me ha faltado ese. Pero bueno, ya lo buscaremos. Hacemos otra ruta luego. No pasa nada. Vale, estas volutas... Un momento, ¿hay algo por aquí? No. Hay una... Una losa, ¿eh? Por aquí. No me ha pegado esta espada, tío. Claro, la armadura adicional que me puse... Era por ir directo al boss, ¿sabes? Tiene que ser por aquí. Mira, ahí está. Altar de bendiciones. Bien, una bendición gratis. Hay un texto ahí. Bueno, ahí. Menos 12% al fallo. ¡Epa! Un texto para la biblioteca. Informe antiguo de un escodrón perdido. Y un cofre. 4 de 4. Esta es mejor que la mía, ¿no? Aunque me da fallo. No, espérate. ¿Cuál tengo equipada? Tengo una que me da cero, vale. Esta es mejor, ¿no? Esta es mejor. Vale. Hemos activado ya esto. Nos vamos. De hecho, el boss por esta zona está muy cerquita, ¿eh? También. El otro boss. De hecho, está aquí. O sea, esta conexión de aquí. ¡Pum! A ver, ¿dónde es? Aquí. Vale. Esta conexión de aquí. Es el boss ya. Hasta luego. Ah, bueno. Y encima el cuervo ahí. Buenos enemigos, ¿eh? Francisca Alada elige... Una mano. Matar aumenta tu tiempo de velocidad. Vale, boss. Esto técnicamente es boss. Saria... Sarian del prisionero del vacío. A ver... Pff, no tengo casi nada de armadura, ni casi nada de nada. Sarian. Está guapo, ¿no? El diseño del bicho. Joder. Joder, chaval. De verdad. Buen boss, tú. Buen boss, ¿eh? ¡Ay, Dios! Buen boss. Vale, intentemos llegar sin perder tanta vida. Vaya paliza me ha dado. Que seguramente no sea un boss complicado, pero... Vaya patrones de ataque tiene. Y vaya rango también. Ok. A ver, podemos intentar ir al otro boss. Y matarlo de una vez. Es que me gustaría matar a todos los bosses antes de ir al final. Si tuviésemos algo que nos dé más vida, tío. Aquí está el boss, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Se mueve solo. Ahí. Aquí está. El Emaia. La dama de los cuervos. ¿Qué? 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 Esta es la que te mata al principio, eh? Tío, de verdad, que todos los enemigos sean más rápidos que yo. ¿Bloqueado por qué? Vale. Vale. Vale, que la espada esta pega es un puto horror. Ok. 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 Estas son hits, joder. Ah, muy bien Que asco Katana del cuervo Crítico 30, fallo 20 Y la desbloqueas ¿Y el cuervo negro? ¿Se ha visto aquí? ¿Lo habéis visto? ¿Está ahí? Pues ya estaría ¿Cómo me puedo largar? Bueno, el Ema ya está muerta Que te den por culo, una menos Quedan los otros gilipollas Quiero ver si el El médico de campo Me puede curar todo Porque la última vez que vinimos Nos curó Lo que no recuerdo es si me curó O sea, yo creo que me curó la armadura, ¿sabes? Ahí está Te cura entero Te cura entero Lo que pasa es que ahora sin placas de armadura No merece la pena ser run Vamos a salir He perdido las dos placas de armadura Peleando contra el Ema ya Me vendría bien Me vendría bien, tío Ojalá Que seguramente lo haya, ¿eh? Mira, falta el boss que nos mató Lo tendremos completo Me vendría bien Un objeto Que nos aumente la vida, tío ¿Sabes? Es que solo tenemos dos puntos de vida Bueno, es lo que hay Seguramente completando misiones ¿Sabes? Igualmente Y seguramente completando misiones Desbloqueas algún ítem Que te aumente la vida Pero bueno Nosotros vamos lo que vamos Vamos a matar al boss Que nos acaba de matar antes Y... Y boss final ¿Vale? Y al boss final iré así directamente O hacemos una ruta completa hasta él ¿Cómo esquivas eso? ¿Qué objeto es? No sé qué he pillado, ¿eh? ¿Qué es esto? Creo un escudo que bloquea dos golpes Uh... Casi me caigo Vale, eso me viene como... Y al culo Sí, señor Hasta luego No quiero saber nada de ti Ni de vosotros tampoco, ¿eh? ¿Dónde era la salida? Vale, entonces se lo podemos tirar al boss también Vale, a ver Me pongo esto ya lo primero Puta, toma esto Vale, muy fácil Por favor, puedo pegar Gracias Joder Qué movida de boss, tío Que no puedo salir de aquí ¡Joder! Bueno, pues te reviento Muere ya ¡Quieres pegar, joder! ¡Oh, qué asco de juego, tío! Es que es ortopédico hasta decir basta Vale Vendás desencantados Perdón Es que es ortopédico este juego Hasta sirva hasta Me encanta, ¿vale? Me encanta este juego Pero qué estrés, joder ¡Eh, hay una placa! ¡Oh, perfecto! Pues me quiero largar Una puerta de 60 Hasta luego Voy a avanzar A ver dónde llegamos Aquí hay una salida Puerta de 60 Puerta de 60 Ahora mismo Si muero Me da exactamente igual Ya hemos matado al boss ¡Hostias! Porfa, ¿me dejas pasar? ¡Eh! El que te cuento ¡Famina! ¿Esto qué es? Hacha celosa Otra placa Vale Si encontramos esta placa Triunfamos Antes de morirnos ¿Dónde puedo estar? Es que no sé dónde puede estar Estoy aquí A la derecha Arriba Claro, ni idea, ¿no? Ni idea, tío Está muy guapo Esto Gorra roja Eso nos vendría increíble Si rodo les despierto, ¿verdad? Claro, pero Está por alguno de los saltos Bueno No puedo volver a subir ahí Es lo que hay, gente A veces se gana, a veces se pierde ¿Dónde estamos? Aquí Vale, esto conecta con otra zona Vale Pues ya está Señores Salir O al final Estoy un poquito hasta los huevos Ya, hasta el juego Árale Podré algo final Con la Con la vía Que tenemos A saber Los puños ¿No los hemos desbloqueado? Son estos, ¿no? No, si son esos Bueno, da igual Voy a intentarlo con la espada ¿Vale? No sé No sé si esto saldrá bien Yo creo que habrá que hacer una room entera Para poder llegar aquí Con suficientes consumibles Uy, la que te cuento ¿Qué hace aquí? Entonces, mi querida amiga Así es como nuestros caminos Vuelven a cruzarse Parece que la luna Escuchó mis plegarias Y veló por ti Aquí los monstruos Son tan escasos Como los cadáveres Dudo que muchos de nosotros Hayan llegado tan lejos Puede que seamos la primera Como princesa De las tierras olvidadas Nunca pensé que podría Entablar un vínculo Con alguien como tú Y aún menos aquí Abandona esta idea ¿Cómo? Abandonar esta idea Hace mucho tiempo Pero de verdad Espero que Contra de mi propio criterio Volvamos a vernos Blah, blah, blah Te da una bienvenida Real en el castillo de mi padre Recuerda lo que te dije El día que nos conocimos Mantén la cabeza alta Y sigue luchando El final se acerca Puedo sentirlo Una última vez Que la luna vele por ti Cuídate Adiós, adiós, adiós Vale No tengo que matar El rey ni nada De esa movida, ¿no? A la reina que diga Esto no es la reina Sí, ¿no? Creo que no hay que matarla ¿Verdad? Porque me estaría Jodiendo muchísimo Vale, pues lo que hay que hacer Aquí entonces es Activar el teleport, ¿no? No era un boss difícil De todas formas Ok Ok Me equivoqué de lado Es la que quita muchísimo O sea, no era un boss difícil Quítate el escudo A ver lo que te hago Quítatelo Te mato con el escudo Te mato con el escudo Asquerosa Vale, y aquí activas el teleport Y ahí ya tenemos el teleport Al boss final A ver, puedo intentarlo De hecho sí Vamos a intentarlo De hecho sí, vamos a intentarlo Siempre se medio glitchea ahí, ¿no? En el juego Vale Esto casilla, por cierto Reina en tu resistencia Vale Esas esferas son las que no puedo tocar Bajo ningún concepto Ok Cabrón Para Guampea siempre, ¿eh? Para No falles, porfa Vale Vale No es difícil Buena suerte, ¿no? Ah, que tienes otra fase Ah, me acuerdo de esto ¿Dónde estoy? Qué injusto es Qué injusto es Vale Creo que puedo llegar Con Bastantes recursos Y matarle Es muy jodido, ¿eh? Quizá la espada No es la mejor opción Probamos con los puños Yo creo que los puños Van a ir mejor Es que la espada La espada Es muy lenta Podríamos probar Con bloquear también Esto pega mucho más rápido No, ¿qué acabo de hacer? Había que meterse por el teleport Era el teleport Si no, habría que matar a la reina Otra vez Paso, tío A ver, he dejado al boss ¿Al qué? Al 20% Está bien, ¿no? Mira, todos los bosses muertos Vale Tres vendas Habría preferido Tres placas Tres armaduras de placas Lo habría preferido más Vale, yo creo que con los puños A ver, tenemos un problema Y es que el boss flota ¿Le pegaré con los puños? Ya empezamos Ya empezamos Que no tengo esta mina, coño Ok No estoy No estoy No ¿Vienes o qué? Bueno ¡Colega! ¡Que me falta esta mina! Vale Es un poco injusto, tío Que te acosen tanto ¿Qué coño es eso? Ah, muy bien Este ataque No lo habíamos visto hasta ahora Vale, ya ¡Que movida de boss, tío! ¡Para, tío! Es que es increíble Con puños es imposible Para Para No tengo esta mina Es que es duro Lo de estar todo el rato Sin esta mina Coño Vaya boss A ver, me quedan cinco ¿Ya? ¿Te cansaste o no? Mierda Mierda Putada Mierda Mierda Tarde Mierda A ver el bar官 Mierda Es una movida de voz Que te cagas Es una movida de voz impresionante Vamos a encantarlo con la espada A ver, es el voz final Tiene que ser chungo, eh Pero... Los puños están guapos, pero no me convencen contra este voz Creo que la espada es la mejor opción ¡Otra vez me meto aquí! Dios, como me estresa este juego Me estresa porque estoy ahí Con el final y no puedo Y porque es todo muy lento Si tuviésemos Un amuleto de vida, tío Algo que nos dé más vida Uy, un poquito de todo Me gusta, gracias A ver, tres placas de armadura Tres vendas Carcelero del abismo ¿Qué hago, tío? Si es que no hay donde moverte Al menos ese ataque Está controladísimo ya, eh Para, 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 para Cuando empiezas a combiar así No tengo esta mina Es que esto es una movida, eh Vale Vale Joder Vale 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 No sé ni cómo he esquivado todo eso No llego a él Un hit, ¿no? ¡Vamos! Se acabó Entré en el templo como una simple guerrera Saldrás bendecido, no sé qué Dios está todopoderoso Eso sí, te digo una cosa La historia del juego ni puta idea Se está envejeciendo, ¿no? Pagó a just price Pues ya estaría, señores Se acabó el infierno Me encanta el juego Dark Devotion Creo que es un juego que ha envejecido regular Tiene una mecánica Y tiene una propuesta Súper guay, tío Hacer un Metroidvania Rocklight de verdad Con una progresión lenta Pero que se nota muchísimo Con el tema de las losas El tema de los objetos que vas desbloqueando Que te dan más armadura O más vida O más daño, etcétera Vas llegando más lejos Los diferentes caminos Los poses Ese rollito Souls que tiene O sea La verdad que es una propuesta genial Es un juegazo Es un juegarral Ha envejecido regular Porque es muy tosco Es horriblemente tosco Si fuese un pelín más ágil Tal como es Astral Ascent Que es el siguiente juego de esta gente Si fuese un pelín más ágil En el movimiento En el dogeo En el parry Que la estamina es un puto infierno En este juego Es un infierno la estamina Sería un juegazo, tío Si sacasen un Dark Devotion 2 Corrigiendo todas estas cosas Sería increíble Sería una maravilla ¿Lo harán? Lo dudo Este juego Salió creo que en 2019 Están con Astral Ascent Pues a tope Es el juego que más éxito Les ha dado Si sacarán otro juego Serán un Astral Ascent 2 U otra IP Vale, no creo que haga Un Dark Devotion 2 Me encantaría Me haría muy feliz Todo esto que son Bakers de Kickstarter ¿Puede ser que este juego Se haya apoyado por Kickstarter? No tengo ni idea ¿Un botoncito para saltar esto? Gracias A ver, vamos a entrar al mundo A ver si pasa algo No va a entrar en la forja A ver, sale como derrotado No Ah, sí 100% Sale en rojo, ¿no? Bueno, rojo no sé si significa Que es boss O significa que está muerto Que... Ah, mira Encendida la... Esa Que supone que habremos desbloqueado Esto, ¿no? Cuchilla blanca Espada de una mano Un recorto histórico De una época en la que Las mentes de los hombres Crearon a Dios Cosa de resistencia de 40 Fallos Críticos No sé si habrá otra cosa más ¿Esto? No, la lanza esta no Qué guapa el arma, ¿no? 26 a 46 Contiene gemas profundamente incrustadas Parece funcionar Como una tecnología Que escapa a tu comprensión Pues ya estaría Señores Dark Devotion Espero que os hayáis disfrutado Dejad un pedazo de like Suscríbete Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Chao La violeta a tu comprensión Ya toda khá Ha Un Un Gracias por ver el video